Libre Mitos y Verdades, hoy con tres personajes de verdad que me da gusto que hayan aceptado la invitación. Uno de ellos es Kripta. Sí, muchas gracias, profesor Orles, por la invitación. Aquí estamos, para lo que gustes. Ok, está Minisangu Chicano. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que se ofrezca y las preguntas que nos quieran hacer. Ok, y también está el gancho Pat Boy. Gracias, y os quiero agradecer infinitamente las reflexiones que tienen para que nosotros usen un huevo especial a todos los que nos están viendo. Y que se acuerden que digan no a las drogas. Eso, sí. Oiga, vamos a decir que desde el principio, para cada uno de ustedes, ¿cuándo empieza la lucha libre? ¿Cómo les llega a su cabecita la lucha libre? Mira, yo, Marcos, yo creo que siempre he sido lo que estamos con los compañeros, ¿no? Nuestra ofición fue de niños, de las películas, las películas del santo, de los luchadores de antes, ¿no? Ahí ellos fueron donde me pusieron mi cosquillita. Mi papá era muy aficionado a la lucha libre. Me acuerdo que nos llevaba de pequeños al cortijo. Y yo como un cliente, como un señor profesional, me ha tocado pisar esa plaza. Y la verdad me siento muy bien ahí cuando me toca luchar. Me acuerdo cuando vemos de pequeños. Y es una plaza que dejó mucha huella, no, desgraciadamente, desde allá, pues casi en el abandono, ya de repente la garra triple A, pero ya no es lo mismo, ya se acabó. Me estaba comentando que el cortijo ya se está tirando. Un saludo para todos los de Gloria también. Vamos a tener una farmacia. Esa es interesante. Oiga, ¿y para ti, Sánchez, cómo empieza tu relación con la lucha? Pues, igual, como dice aquí en el parejón de Esteguita, pues, pero lo mío es muy, muy diferente, porque yo, de pequeño, pues, lo que más me avanzaba yo era a las artes marciales, que mi dolor era, este, Luzli. Y, pero sí, sí me gustaba a mí la lucha libre. Yo, a raíz de la lucha libre, yo me gustó porque una vez, este, viendo a los monstruos de la lucha libre, por ejemplo, me tocó ver a Ana López Mateos, el señor, este, Solitario, Gran Marcos, este, José Gran Marcos, este, Ángel Blanco, el doctor Wagner. Y, pues, a mí fue algo muy chistoso porque yo la primera vez que fui, este, el señor Solitario usaba dos máscaras, una para luchar su trabajo, una de presentación. Y, para esto, él había abierto la de presentación y la alcancé yo y otro chavo más grande que yo, me la arrebató y me puso una golpiza por arrebatarme la máscara. Y yo recuerdo las palabras del señor Solitario, se bajó del rin y me dice, ¿sabes qué? No llores. Si eres, si estás aquí es porque te gusta la lucha, es que no llores, tus hombres no lloran. Dice, ¿quieres una máscara? A las ocho días se trae una. No, pues yo tendría yo la edad de ocho, nueve años y sí, a los ocho días regresé yo a la arena y sí, el señor me regaló una máscara de las que usaba él para presentación. Y desde ahí, a raíz, me nació a mí, con el tiempo, me nació... ¿Fue encargado a vivir? No, desgraciadamente no, porque yo, mis papás son de provincia y mis papás me llevaron con mis abuelos a provincia. Ya cuando regresé al distrito con mis padres, mis hermanos ya me la habían quedado tirado, no sé, porque a ellos no les gusta el ambiente de la lucha. ¿Fue encargado a una filiazota, no? Sí, le hubiera salido yo de pobre. A lo mejor no hubiera sido luchador. Sí, o sí, salió una media. Hoy me entero de que las luchadas y las máscaras profesionales valen más. Y más las que están rotas y sangradas. Yo tengo dos. Ya están que traigo una. Un salto de echado, ¿eh? Pues no sé que, aquí les voy a decir una mala noticia, también hay clones en ese aspecto, hay gente que se dedica a coleccionar. Y hay hasta un tratamiento que le hacen para que vuelva a ver. Ah, sí. O sea que, mucho ojo a todos los coleccionistas. Bueno, pues aquí tenemos un grandísimo rujo. Sí. Verdad, el niño malo, que dice que tiene obra del santo y de black shadow. ¿Sabes? ¿Cómo nos hablamos de las colinas? No, ya están bien, bastante. ¿No se entiendan muchas rotas? No se entiendan muchas rotas, se están rotando en los pedazos. Pero eso le arrancaron el cabello, ¿no, profe? No, eso es así. No se quedan los cargos. Y aquí, en tu caso, ¿cómo haces la lucha? Bueno, afortunadamente yo tuve un padrino que ya falleció, es muy conocido en la lucha libre. Luchaba con Mr. Cobra, anteriormente luchaba con Cordobero Sález. Y yo, mis inicios en la lucha libre, se puede decir que yo soy viejo porque empezamos a entrenar en el gimnasio Lumber y yo tendría que como 10 años. Yo ahorita, en la autoridad, tengo 25 luchando. Y, pues, el inicio, cuando yo empecé a entrenar con ellos, me entrené más porque fue a fuerzas, porque yo ni me gustaba la lucha libre. Sino que en ese gimnasio había Soledadero y Frontón. Entonces ellos me decían, me entra a entrenar y yo les decía que no. Y ellos, ya, por ejemplo, a las 12 de la tarde, cuando se relajaban, y como había alberca y Frontón, ya Soledadero. Entonces yo les decía que sí, me aventaba la alberca, ya no me pueden sacar de ahí porque ya se iban a entrenar. Pero me van a agarrar un día y me dieron una arrastrada con las sandalias, me pegaron. Bueno, me hicieron lo que quisieron y me dijeron, si mañana no te vas, si decirte nada, no entrenas con nosotros, se va a tocar igual. Y por eso fue que me empecé yo a entrenar con ellos. Por eso es raro, que nos puedas agarrar todos. Sí, ahora me explico por qué el nombre del niño malo. Oigan, y digo, aquí tú me dices en el solitario, pero ¿crito a ti un personaje que te haya usado? Independientemente del santo, del mundo del mundo, de todos aquellos que se hicieron famosos en tanta película. ¿Quién, quién, de los luchadores, te llamaba la canción? Sí, 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 a mí me dejó muy marcado, es que te quedaba en las manos. Yo como aficionado, en un momento que era la Jodicea, nosotros vivimos cerca de ahí, el centro. Y me tocó ver a León de Occidente, a Enrique Vela. Hoy me entero que, aquí, ahí están en la puerta de pique, salen, pero Enrique Vela traía un carro convertible. Y sale con la toalla así, y saca los brazos. Hombre, me dejó muy impactado. ¿Por qué? Primero porque traía un carro, un carrazo, ¿no? Y luego, pues, la figura de velo fuerte, entero del señor. Y he tenido la oportunidad, ahorita, a Marcos, que ya a lo mejor el señor ya va para fuera de la tierra, pero alternar con él, y ponerme a tu por tu con el señor, y dar unas buenas luchas, ¿eh? Porque me había tocado alternar con él, luchar contra él, y dar un excelente, excelente. Ahora sí que me respondes la segunda pregunta, porque muy poca gente logra eso, ¿no? Tener un ídolo y, de repente, luchar con él, es más, hasta conocerlo, ¿no? Sí. Es muy complicado. Pero, ¿sí fue el solitario o alguna otra persona? Pues, yo pienso, bueno, al principio, pues, yo pienso que eran las películas, ¿no? Pero, pues, como en raíz del tiempo, pues, me olvidé decirle, cuando fui yo al evento de lucha libre, pues, fue él, porque, en solitario, porque me dijo, tú, si quieres ser un bien luchador, adelante. Pero, yo, me imagino que me quiso dar miedo, porque yo llorando, por la primera vez que el otro niño me había golpeado, lloré. Y luego, el día que me dio la máscara, pues, lloré yo de felicidad. Y dije, no, yo tengo que ser luchador, cuando sea grande. Pero, pues, creo que nunca lo voy a hacer, porque nunca crecí. Levantó su chocolatote. Fíjate que yo, como amigo de todo, así, yo, mi ídolo, grande, pues, yo lo veía con mucha personalidad, ¿no? Tenía una personalidad muy, digo, no, escotería, no, se vayan a burlar, por favor, pero, el hecho del reflejo de la luz en la arriba del link, digo, era impresionante su personalidad, y, ya me tocó ya verlo ya casi de retirada. Incluso me tocó estar en un, con papá, en un programa con él, y, favolosamente, el día que lo conseguí, se intenta verlo, casi me, casi me encuerde. Lo hizo ya, 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 ya. Eso, y, como dice que no es batería, ¿eh? Lo bueno que no hay es de mentirosos, ¿verdad? No hay muchos moses, ¿verdad? No hay muchos moses, no hay muchos moses. No hay es de verdad. Con informativos. Con informativos. Es muy especial y digo, la energía que está allá está luchando allá en las edades, en las celestiales. Y pues ahora, como digo, tarde o temprano nos alcanzamos. Ojalá entendemos bastante. Sí, no. Que nos programen en ese momento. Es el único promotor que no me quiero que se me acerque. No, buenísimo. Se acaba de ir cuchillo de colgar. Sí, excelente. Sí, excelente. Ya está dando. Estamos programados. Sí, sí, sí. Voy a dejar tirada. Esa no pienso llegar a cumplir. A esa no voy a llegar a cumplir. No voy a hacer 100 fotos. Entonces, es muy, es muy tarde el hecho de que tengo un contacto hasta con su productor. Claro. Favorito, así que igual a la publicidad. Y para ti, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que fue un poquito diferente que lo que les han sido mis compañeros. Nomás no voy a decir que no ha hecho algo porque todo se lleva ahí. No, no. 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 hasta que toque la oportunidad de entrenar y de luchar. Yo le comento a algunos compañeros que mi lucha, mi primera lucha me costó mucho trabajo porque yo tuve que tener tres años política, dos de economía y una ya de profesional y solamente sí, mi debut fue después de cuatro o cinco años, no fue fácil. Yo pienso que antes era así, ¿no? Sí, desgraciadamente ahorita la lucha pues ha decaído, pero por lo mismo luchadores, por lo mismo la gente que programa, la gente que no está capacitada. Yo lo he dicho muchas veces en el programa, desgraciadamente hay jóvenes que son caritas y mueven la colita y... Y con el embarazo. No, 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 no... No, 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 no. Entonces, tres semanas y ya están la vida, ¿no? Y lo que no piensa la gente y lo que no piensan los promotores, por lo igual sí lo piensan, porque ya ni quiero rascarles, pero el hecho de que no solo se lastiman ellos, y puede salir lastimos ellos, sino hasta uno mismo, ¿no? Porque de repente te ando ando con gente que ni siquiera sabe ni dar ni cómo caer, o sea, puedo registrar, o sea, hay una definidad de cosas. Pero desgraciadamente, pues, hay que ir un poco de bicho por esa situación. Yo digo, ¿no? Es una de las... Son muchas cosas. Perdona, hace tiempo cuando la televisión entraba, iba a entrar en la televisión, la lucha de la vida de entrar a la televisión, en una asamblea que tuvimos en el sindicato, el señor Mil Máscaras me acuerdo muy bien que dijo que no lo permitiéramos, que nos pusiéramos vivos porque entró en la televisión se iba a acabar la lucha de la vida, lo cual de una u otra manera ha sido cierto. Se incrementa, a través del medio informativo, se incrementa que la gente quiera ser luchador o luchadoras, pero no hay la preparación, ¿no? No hay la preparación que había... No, incluso, yo recuerdo que hubo... Tú recuerdas que hubo hasta juntas y manifestaciones, en el sentido de que no tenían que la lucha libre aparecer en televisión. Yo recuerdo mucho la que era el... Pues el grupo que se hizo, que eran Mil Máscaras, dos caras, incluso Tony Veneto, como Marcos, estaban dando... Fueron a hablar con... Pierrot. Con Pierrot. Pierrot. Con Pierrot. Y luego fueron a... Con Pierrot. Con Pierrot. Con Pierrot. Con Pierrot. Y desgraciadamente, pues, algo pasó, ¿verdad? Sí. Y nos ganó la televisión, ¿no? Y, pues... A mí me tocó una vez estar dormido afuera de la arena coliseo, ¿no? Ellos, este... Iban Chavas, también. Mucha gente que apoyó. Pero, desgraciadamente, pues, perdimos ahí la batalla, y no sabíamos. Sí, pues, es que hubo un buen arreglo, ¿no? Un mal arreglo, eso fue lo que pasó. Porque a nosotros, como... Como sindacalizados nos dicen una cosa, pero en mi vida a las cabezas se nota así. No podemos... No tenemos acceso a esa información. Y, ¿sabes cuál es el problema? Que... En cierta forma, nosotros somos la mano de obra. Y deberíamos nosotros estar beneficiados, y resulta que, pues, este... Entonces, este... De repente, sí se... Se... Pues... No... Ni siquiera lo sumamos en cuenta, ¿no? No. Pero, bueno, eso es un... Lo mismo, ¿verdad? Eh... Volviendo a lo de la lucha, de acuerdo. ¿Qué tiene la lucha en cuenta que... 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 La amamos y la queremos y... Casi le somos más fiel a doña Lucha que a nuestras señoras? Ajá. Yo creo que... A todos nosotros, ¿no? No digo... O a mí, ni en persona. En los primeros que ya yo... Estaba yo en medio de la lucha y entrenaba. Me tocó ir a... Acompañar a los compañeros que ya luchaban. Con arena, me acuerdo que me llevaron ahí por... Por cabezas de Juárez. Y eso me marcó mucho. Lo he platicado. Iba a ir con unas personas... No recuerdo... Me acuerdo que era un señor, era el espía. Fuimos, pero... Íbamos en un carro... Que la verdad, casi se... Se le caen las puertas, ¿no? Pero a mí... Ir con ellos... Íbamos en... Se les sale... Lo hicieron a casa de Juárez hace 20 años... Y todo... Era algo difícil. Pero nos llevan... Nos llevan... Y nos abren el portón grande para... Para los gimnasios, porque eran los de la ruta así. Y los gimnasios eran muy bonitos y casi nunca... cada gimnasio estaba muy completo tenían su ring, tenían sus cosas de pesas hacen la situación de que nos abren la primer puerta y los señores se agachan y se ponen en el pasamontales eso a mi me disol la piel fue por lo que yo me quedé en la lucha libre me meto, entramos al vestidor yo no entraba porque yo todavía no sabía hacer lucha libre, me quedo de ser espectador, pero cuando con la gente que vivía al lado con mi vino poniéndose en el carro, dije eso es lo que me gusta lo estoy viendo como personas primero como personas y después como deportistas eso me marcó cuando dije, eso me gusta y aquí soy, y aquí para adelante vamos a aprender pero nuevamente perdonamos con esa situación aprender bien, yo también me metí otro año como de preparación yo entrené con el profesor Murato que era un profesor que era muy duro muy duro, durísimo y fue el sinodal y un museo tú lo veías en la calle y no parecía ni mucho pues todo ahí se yo lo vi con chulo en el gimnasio pero ya no sé si yo en México también por decirle me acaban de comentar que también por ahí anda Iván Ruiz que también fue la sinodal él le estuvo mucho tiempo la pista de la evolución pero este mulato el que lleva la vida no tenía que pasar casi por ahí por esto sino ahí a ver y nuevamente me gustó mucho trabajo aprender y luego cuando él me decía porque íbamos entregaramos a las 7 de la mañana y le decía es que no me dije te comas el pastel solo y de veras que me mandaba a la casa con los ruidos todos chuecos con zumbidos en todas pero mira gracias a Dios les doy las gracias el Señor se me acercó o yo tuve la fortuna de encontrarlo en el camino o no sé la última vez que yo platicé con él le comenté que yo era este personaje qué bueno qué bueno con algunos de mis muchachos me se ve bueno yo sé que enseño a mucha gente pero la verdad yo lo mínimo que le aprendí por eso me voy por eso me voy una persona muy sencilla además si no estamos hablando de época de no sé lo que decía perdón lo que decía es que tiene lucha libre para nosotros yo creo que es para toda la gente todos los elementos actuales y de antaño son de admirarse pero de antaño que somos de lo que yo pertenezco pues que tiene pues que tiene que tenemos amor hacia él podemos defender la playera que tiene tiene sudor tiene sangre tiene sacrificios hambres muchas cosas a veces tenemos que dejar mucho tiempo a la familia por andar en las giras no sabían si comíamos si tomamos agua pero andamos ahí porque nos gusta nos gustaban muchos afortunadamente tomamos el privilegio de vivir de vivir de la lucha libre y a la cual no vivimos como estrellas pero si vivimos si vivimos bien gracias si y por eso lo mismo yo sé que hemos hecho una lucha libre y sabemos que pues en cosas han sido para bien pero desgraciadamente compañeros que no saben ni siquiera los que subimos antes o lo que hemos pasado con los estudiantes el primer día con el plato servido y pues quieren despedazar la lucha libre y es de que ama la lucha libre lo hice me incluyo que ama la lucha libre que quiere que se publicó la iglesia en las arenas donde desgraciadamente ya ver una ropa de Mateos yo me quedé impresionado a la escritura de la ropa de Mateos y lo digo sinceramente porque hasta lo contamos 27 personas en una ropa de Mateos y una de las de tradición en el Estado de México la López la Naucalpan que son de prestigio y de nuestro nombre y ver por ejemplo también la arena de Naucalpan que también ya muy abajo la arena muy abajo las escadas entonces de repente me da gusto que surgen arenas no sé si las conoces o se han oído o han luchado de la pista pero yo la arena independiente donde pues son casas y ponen ahí el ring y ahí cuando ponen las ciguitas y bueno pues se hace un poco pues de cierta forma familiar lo que ahí si no estoy de acuerdo es que de repente hacen como su especie de sindicatito y no te vayas para allá porque todo es ya no te trajeron normalmente lo mismo claro son las empresas ¿no? se están actuando como las empresas de hacer monopolio de hacer monopolio de mi gente no adoro mucho con tu empresa aquí lo que se tiene que hacer es que los luchadores somos libres independientes qué bonito se vería que hicieran intercambio triple A con el consejo mundial que nos dieran oportunidad a los luchadores de experiencia quizá la México contra sus luchadores yo tengo un marco de experiencia de 20 años me he enfrentado a lo mejor de triple A el consejo mundial y creo que nunca he quedado y donde me he contratado siempre lo he pedido para todos incluso o menos porque por decir cuando estaba vigente el sindicato recordarán que se hacían funciones incluso en el parecido que se iban a hacer si no se juntaban hasta los de pavillón azteca que eran empresa toreo y pavillón de lo que estás hablando yo sí sé porque se llamaba doble power hacia una combinación de empresa con empresa con independientes o independientes con este con el triple A y eran y en azteca eran muy buenas luchas pero por la misma forma de pensar de los dirigentes se acabó los egos desnaciadamente los egos mira yo yo estuve un ratito en la empresa mi casa de Chalibre hoy consejo y dejó de ser para mí dejó hace muchos años dejó de ser serie y estable porque realmente ves repeticiones todo el mes ves a los mismos luchadores en la arena coliseo en la arena no se diga pueblo pachuco y lo que alguna vez comentamos en la televisión no sé es que es el sobrino D es el compadre D es primo D es la esposa y los chavos que apenas empiezan lo que quieren es una oportunidad conocen entonces pues si ustedes que piensan yo ahora si que aquí va a aparecer el primo mi amigo me ha platicado que de repente hay arenas donde donde digo aquí que es ruda hasta parada yo soy ruda hasta parada de comer yo nada más digo si mierda nosotros vamos para dar el gasto que de repente hay luchadores técnicos sobre todo los técnicos a lo mejor los rudos no hay tanta bronca pero cuando los técnicos de repente me dicen que llegan a ciertas arenas y de repente voy a hacer esto ya tienen preparado todo lo que se supone van a van a subir para sus enemigos para sus rivales y llega X persona a caber que estos pues eso no puedes hacer porque está místico arriba me tocó trabajar en el final de lucha internacional y donde se marcaban las naciones que nos hicieron los movimientos que ya están marcados por ejemplo tú si estuvimos en el primer y segundo no puedes hacer no permitido toques a cerrar la lucha dentro del ring ¿por qué? porque la lucha estrella era la expectativa de la gente era al santo al hijo del santo haciendo una de cabaí entonces si yo se la hago le mataba la emoción de ver que le hiciera el santo y a mí me gustaba porque era hacer lucha de menos a más hoy vas a la México a la policía y todos hacen lo mismo desde la lucha primera hasta la lucha estrella y déjame comentarte yo hoy tiene muchos años que no asisto a la arena en la México ni en la policía pero que veo las mejores luchas de la empresa son primera segunda y tercera de la semifinal a la estrella los mismos contra los mismos haciendo lo mismo sé dónde se va a resbalar el valiente dónde va a entrar el ruche y va a hacer esto lo han hecho tan visto que hoy ya se ve que se no exacto aunque si antes costaba trabajo que 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 hicieran que llamara la atención al luchanote porque es ficticio que son gotes preparados que hasta cápsulas ¿no? de sangre o sea decir tripas de pollo sí entonces ahora a veces se supone que lo que te están pasando en la tele dices no pues entonces es cierto ¿no? si es cierto lo que decían mi abuelita o mi tío o Julano porque lo ve y si a eso le añadimos que van a la provincia a figurar mucha gente se queja de secundaria y de triple que quieren que los luchadores de estas ambas empresas hagan lo que hacen en la tele pero no ellos van a cuidarse si ellos van a reír van a dar el espectáculo entonces ellos cobran y cobran más que yo supongo que sus empresas eso nos ha pasado cuando sangre chica nos sacó el tema en Tuxla le pusimos al señor le llenamos la plaza de todos y se habían quejado que las que hicieron las luchas de triple muy malas malas y que todavía se llevaron cosas del hotel hicieron destrozos entonces donde nosotros como luchadores apoyamos al empresario vamos y vamos a nuestro trabajo ¿estás de acuerdo? nosotros vamos si no vamos a un hotel vamos a descansar ¿por qué tenemos el tema? el señor se lleva a trabajar es lo que estábamos comentando cuando fuimos al programa del canal 11 que esto es es de querer la lucha no nomás es prepararte como luchador sino también como persona ser humano tener educación más que nada tener educación ¿por qué? porque se me hace muy mal que llegues a un hotel y te lleves una toalla se me hace su educación cuando no tiene necesidad o no tiene necesidad porque está bonita la toalla pues yo porque la he comprado pero no así porque eso habla el mal no más de esa persona sino habla el mal en general yo le comentaba cuando ahora nuestro parecido el parecido gimnasio tú le enseñas a tus alumnos lo mejor de tus llaves lo mejor de tu técnica ¿sabes qué nos enseñas? que tengan dignidad respeto respeto a los compañeros si porque ahora yo cualquier chamaco de primera y segunda me dice ¿qué pasó güey? yo cuando me he encontrado con los grandes luchadores aquí son los grandes y yo no lo conozco y le he dicho carnalito te he admirado porque tú eres el visite de la lucha yo seguí tus pasos tal vez otros y yo los míos ojalá que nosotros en nuestra idea profesor queremos dejar huella en eso pero una huella bonita algo que diga fino al margaro de Cristal pero él lucha igual en la México igual en en la libertad en la independencia ¿por qué? porque nos motivamos quedamos en el 100 a lo mejor yo le decía yo trabajo cada tercer día pues es que ese es tu trabajo ¿estás de acuerdo? ellos se dirigen a eso ¿y viene de Cristal mencionando una en la libertad donde me dicen que de repente hay 10 personas? déjeme comentarle que ya no ya tuvimos la personalidad dos semanas que venimos media hora ¿y el señor le echa dos manos? no, pues felicidades gracias al doctor hoy es tu día es de un año que no me fueron esa la semana de pasada fuimos porque me invitó él porque tuvo un problema la fue la misma en un saludo y eso es su mamá su abuelita no pudo ir y él tomó la atención conmigo y yo fui y era menos de la barra y traumas fíjate que nos pusieron unos bomboncitos de una barra los hijos sí son huesos duros de ruedas sabíamos fíjate el cartel porque el doctor había hay agente no hay agente y yo también digo que ahorita estamos sorprendiendo que ya haya entrada nos tocó y poca gente lucha los negros exigen la lucha y nosotros fuimos dispuestos a descargarles y a darles al soporto muy bonita lucha excelente el doctor nos repitió y ahora ya el o no competo llovió y mira tuvimos el ring excelentemente limpio ahí le echamos ganas le echamos ganas y siempre que lo invitan siempre le doy un agradecimiento porque tiene la tensión primera metenlo en la letra de gente para agarrar lo que queda así es un excelente ser humano la verdad tiene 20 y tantos años la lucha ¿no? sí sí es dinero bastante mira ahí va ahí va le echa muchas ganas y la gente que promete en el cartel que está estuvo Skyde estuvo Skyde también un programa muy bueno muy bueno ojalá que pasara sus programas de hecho tenemos esta oportunidad de esperamos tener la oportunidad de ir a cubrir sus funciones porque sabemos que tiene calidad sus programas muy buenas y pueden ir temprano a las 3.30 de la tarde me refiero que pueden ir antes hizo muy rico su mamá del doctor su barbacoa su barbacoa su barbacoa su barbacoa su barbacoa ¿por qué no nos invitó ese día? porque llegaste tarde doctor entonces el domingo estamos allá a las 12 del día oye si seguimos te voy a preguntar con él el detalle aquí que está sangre a mí se me complica el viajar esta situación no tenemos carro entonces si se me se me complica ya me dijo el doctor y después se lo agradezco que en la parte de donde entra uno ahí me puedo yo quedar ahí en la especie de los vestidores que hay si si tiene una parte donde tienes acceso pero hay escaleras pero ahí es el barbaco donde se puede escalar pero si tiene una rampa tiene rampas tiene su rampa está puro cristal o sea se ve perfectamente si de hecho ahí estamos viendo las posibilidades estamos coordinando con alguien para que nos pueda hacer servicio porque afortunadamente lucha libre mitos y verdades gracias a la aceptación del público y el apoyo de ustedes los luchadores que nos hacen el honor de acompañarnos en este programa ha crecido y muchas empresas nos están invitando a cubrir sus programas y sus funciones de lucha y así tenemos nuestros corresponsales ya también que van y cubren cada evento felicidades les doy la noticia pues para mí es súper agradable es que youtube en su modo de trabajar pues da poco tiempo en grabación cada vez que hasta 5 minutos que da 15 minutos nosotros ya metemos videos hasta de 2 horas y media quiere decir que ha tenido éxito el programa y de cuál aceptación y que mucha gente tenemos 7.900 visitas estamos hablando de que tenemos pues 3 meses cerca de 3 meses y pues para nosotros es muy de ver y lo he dicho y lo afirmo ahorita con ustedes que la lucha libre bueno por fortuna por desgracia nosotros estamos acá pero los efectivos pues son todos los invitados son los que hacen la lucha libre y sobre todo la gente que amamos la lucha libre yo este programa lo digo y lo he dicho muchas veces pues para mí me ha servido para intentar seguir vigente en este asunto que es mi amor a la lucha libre la cual yo tengo oye no la vives en el poderlátero pero la vives a través de tu programa y me dio muchos años de vivir y yo como agradecimiento es que mejor tener este programa y favorecer a gente que de repente me ha llevado sorpresas en el caso de ustedes es todavía más valga la redundancia es mejor todavía porque vemos gente de calidad y con experiencia porque de repente me encuentro con gente que no sabe ni siquiera lo que es la arena México la policía y de repente nos encontramos que tienen 25 años 26 años de luchadores y que ahí demuestro lo que siempre he dicho la lucha independiente es de mejor calidad que las mejores empresas y si no es cierto pues que me pongan a los mejores de las empresas independientes y se darán condiciones impresionantes esto es tan ordenable ¿no? y yo quiero no mirá lo que dices cuando se trabaja con honestidad sin poses Dios es sabio nos ponen donde tenemos que estar desafortunadamente tuviste tu accidente hoy estás donde tienes que transmitir a la gente hoy nos invitas a los otros yo clipe te lo traigo porque soy un muchachor internacional de 20 años donde a mí me invitan ahí estamos claro hoy andamos patrocinando nuestra pero hay muchas amistades muchas amistades después de 20 años horta antes antes de entrar en la idea lo comentaste habremos muchos compañeros pero realmente amigos somos pero los que son tus amigos te lo demuestran y si te invitan ahí estás tú aportando tu granito de arena en el gimnasio Gloria una luchita para beneficio de alguien miren siempre tratamos de apoyar ese tipo de cosas porque son cosas de nobreza que los compañeros van invierten en llegar a los lugares de las funciones y ahí estamos ahí estamos con gusto con ganas no con voces vengo de tal lugar que estaba lleno aquí hay 10 gentes no yo vengo con las mismas ganas y con la misma disposición porque el crédito siempre ha dado el 100% nuevamente hay muchas cosas en Youtube que subimos en Bolivia y Chile y siempre dimos el 100% yo sé que eso me comentas es muy importante y yo creo que ustedes también lo saben yo en cierta forma con esta situación que pasé vi la necesidad de transmitir a la gente que realmente por falta de recursos no pueden tener internet ir a platicar con la gente me tocó ir a visitar a la gente con niños con cáncer un saludo allá a la casa del árbol en Zapalapa y pues platicar y de repente que llegues tú a una fundación ¿no? o sea hablamos antes de la entrevista y de repente que se te acerquen los niños y a mí en mi personal me pegó mucho eso que se me saca un niño jugando se le agra el niño espero que esté bien un saludo y agarrarme en mis cachetes y decir tú eres el que me vas a jugar ¿no? y pues te doblan o sea dices además machitos se le doblan las piernas y dices este mijo pues yo estoy para darte pues pláticas ayuda y pues motivar motivar es que me dijo la doctora que iba a venir a mí que incluso nos iba a llevar a ti que nos iba a llevar y dices o sea ¿cómo decirles que no quisiera tener la barita para que te paro? aquí no se acredite es algo insatisfactorio porque la gente también se debe de enterar de que ni nomás somos luchadores en el deporte sabemos muchos compañeros que somos luchadores sociales y que llevamos a cabo ese tipo de funciones de labores altruistas en la cual muchas veces bueno no lo voy a decir pero llevamos de comer ropa etc a mí lo que me duele mucho me motiva mucho es ir a esos tipos de lugares porque ves a personas niños que tienen toda la vida por delante y ves que las personas las desgastamos hacemos cosas que no debemos de hacer y esos niños que tienen toda la vida por delante no pueden nacer ya tienen cáncer ya tienen diurseña están en el bar y dos cosas así por eso comentaba hace rato que es muy importante a mí me gusta mucho me viene a mucho de satisfacción es una parte de mi vida que he tratado de llenar porque mi vida me satisface por otro lado lo que decía el compañero Frita Ciciento yo por ejemplo yo tengo mucho tiempo de luchador y mucho más a lo mejor yo ya soy en el retiro pero quiero dejar algo como lo que él decía nosotros somos un grupo queño que estamos entrenando pero estamos entrenando para tratar de transmitirle a los jóvenes lo que verdaderamente es lo que aprendimos la lucha que nos enseñaron a nosotros a un poco a las de lona o sea hacerlo bien y lo más importante es tener humildad y saber respetar a la gente como personas así sean chicos sean grandes sean estrellas sean preliminaristas porque como seres humanos todos nos debemos un respeto y ese respeto es el que debemos enseñar a los que están participando con nosotros ¿por qué no digo? a los que vienen a los que vienen por lo que decía a Cripta si hay compañeros que llegan a la arena y tú bueno a mí me enseñaron a llegar y ponerme mi toalla mis sandalias y mi maleta a un lado y hay chamacos que llegan a ese barrio y te avientan a la persona y después es falta de educación es falta de pero eso como decía Cripta ¿quién la tiene la culpa por los maestros? porque por no enseñarles lo que es la lucha libre como es a respetar tener educación no al contrario les hablas condenados por manchar y toda la niña fíjate que yo voy a preguntar una cuestión y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos si no me ha hecho ocurrir pero yo he platicado en el programa que lo que decíamos antes de casi una luchadora son más raros y toronjos menos y envidiosos a lo que voy es esto de que hay luchadores que desde cierta no llegaron a destacar no se hagan las primas en las noches pero como independientes ni siquiera ni a una empresa y de repente se hacen profesores y hacen profesores y de repente vienen sus alumnos pero ¿quién es el que es la palabra? el saludo dice a mi compañero lápida que es el gran margarro de somos del amargo nervioso de nuestro instituto alguien decía yo los que van conmigo a treinar yo les enseño lo que es la lucha real la lucha fuerte y si se van de aquí van porque van a enseñar la lucha que yo les enseñé pero si van y aprenden mal dos o tres cosas entonces él ya se pone hace diez malos más malos que él y ahí se va la cadenita antes ahorita el producto de la lucha libre se ha sobresaturado ¿por qué? porque hay malos luchadores malos profesores y malos promotores y malos promotores hay más pienso que ya promotores no hay yo creo que ya no hay promotores porque antes el promotor tenía un buen bueno yo puedo hablar en una persona en particular y pienso que a todos nos ha pasado de que antes te hablaba un promotor y de hacer tus servicios ¿cuánto? tanto ahora se había arreglo ahora no ahora hay hay dizque promotores o dizque ex que hacen una programación oye te voy a dar tanta o sea espérate deja yo pongo mi tarifa no pongas con mi tarifa entonces yo para mí para mí no para tu plan ya no hay promotores la verdad promotores antes eran los que te hablaban te daban trabajo y te dicen sabes qué pues aquí está oye si me confía yo tuve una buena experiencia aquí con la chicana me habló como un promotor fuimos a Tepic a Tepic Nayarín eso es cuando un promotor al red de su dinero por sin conocerme me depositó lo de la pandilla la mayoría mis pasajes sin conocerme eso es porque te lo deposito no tengo desconfianza porque sé que me está recomendando yo llegué con el señor dimos un espectáculo se quedó muy contento y nunca dudó de que yo no fuera a llegar porque hay esos luchadores que piden un anticipo y nunca llegan yo te voy a decir una cosa perdón yo te digo que están bien justamente yo sé de su calidad de luchadillo o si tú me vas a pedir no sé una persona que traiga un hombre y no te va a dar el cliente pues mejor no y yo si yo ya había ido con su promotor yo te recomiendo a esta gente si te gustan adelante nada más así tú arreglate con él con él con él con él si si porque no son los clásicos compañeros que te arreglen cuando ellos tienen una cierta ventaja también su modelo me habló el promotor me habló el promotor me dijo que me había recomendado y sin chistar de nombre de cuentas y no me gusta lamentar todo todo mis pasajes caballeros vamos a decir que vas a venir porque soy un luchador profesional y soy un luchador ser humano a mí a mí en la persona me da mucha tristeza compararse la lucha actual con la lucha que yo viví yo provengo de la juego de los independientes de los cuatro cariños en la cual estuve 10, 15 años ahí yo no tuve la pues la tristeza de de tener problemas con promotores porque me coordinaban directamente y cuando me hablaban me contrataban y me contrataban bien es una gran diferencia los independientes anteriores y los independientes que hay ahí ahorita vamos a ver unos pocos independientes que todavía tratamos de cobrar lo que valemos por eso es que nosotros el grupo que he tenido algo mucho del grupo porque es el grupo que tratamos de defender porque estamos viendo que las cosas en la lucha no iban a estar mal ahorita lo que estamos defendiendo es el de tu trabajo que cobres por lo que haces estamos defendiendo no las drogas no la violencia no el bullying no las labores autoristas a diferencia de anteriormente pues era otra cosa había mucho trabajo había muchos promotores todas las áreas se llenaban era otro tipo de publicidad otras cosas otros luchadores inclusive era el mismo promotor que te veían y te ponían en la primera lucha y se veía el promotor que uno daba el gato y luego luego te mandaban la lucha preliminar de antes era ponerlas para uno o sea de entrada te ponían un sinodal y si pasabas a hacer el legítimo con él vamos y ahora no ahora te ponen peor está el asunto peor que digo se va a oír un feo pero te ponen a gente que no sabe peor que uno que Rompera va a debutar yo yo ahí a veces no coincido o no no lo entiendo pero ese es un espectáculo es un deporte y si estamos capacitados tenemos que hacer el deporte pero que se ve bien independientemente si somos buenos si somos malos si somos peores pero la problemática es de que el ego la soberbia ya no tenemos ese compañerismo ya cada quien quiere ser uno nada más exactamente no quiere ser nada más y como dices es muy cierto antes había un compañerismo de que o sea se protegía entre paréntesis bueno en cuestión digo a lo mejor de giras y eso se protegía ahora no porque te llevas aquí si me puedes llevar a tres es más te puedes llevar mi cuadro uno con el suelo de él así es con lo que se toca a ti es con lo que se toca a batallar esa vez déjame comentarte que yo no sé si sea el gran regalo también de Face porque subo cosas que me molestan no puedo ver algo que subo y si me pica la verdad ahí va la patrita se le caliente el hocico y va y dice algo ¿no? y siempre sale el defensor de alguien ¿no? y acabas tú siendo el malo déjame comentarte que hay gente pseudo periodista pseudo luchadores y van a ver que se rompan que te buscan en las maletas que te encuentran ¿entiendes? cuando hay ese respeto yo soy de la gente y se los he comentado mis compañeros de gimnasia si estamos siete entrenando no tiene que haber otra gente externa ¿qué tiene que estar ahí la gente viendo? nosotros vamos a prepararnos día a día y lo que yo llevo quiero ir a con eso a mi casa somos de la gente que comentaba antes la semana que venimos de trabajar y me ha tocado convivir con mis compañeros que son gente muy limpia que huelen bien de axilas huelen bien de pies se rasguan a diario traen sus lociones y ahora es cualquier chichamaco que le apestan las patas primero que se prendan a la hoja de las patas y después a ponerse un equipo de lucha que no le saben darle valor y en lugar de darle valor lo deliran yo te voy a decir que normalmente te digo 20 años y es como cripta y yo te puedo luchar diario porque creen un equipo para todos desde los experimentos fíjate que eso eso es importante lo que señalas y desgraciadamente o afortunadamente ya no lo sé nosotros hemos estado con el mismo del programa visitando arenas en diferentes partes y de repente siento lo que comentas es increíble que de repente veas a los chavos que llegan primero sin tapa esa es una otros perdón pero creo que tiene más más presentación en el que ven en las esquinas que que está vendiendo los palitos y de repente te desacercas a pedir un autógrafo ya no se diga foto porque por lo menos el autógrafo lo puedes hacer así pero la foto aparte el compañero parece que va a poner un puesto de papayas en la esquina casi la calle es para él y bueno el hecho de la presentación yo recuerdo mucho el reglamento dice que el presentante es público para la solución yo no sé si ahí tallaron y rebobaron que sean públicos nuevamente vamos los profesores que no aman la lucha libre que alguna vez se hicieron de luchadores y ya han hecho ahora malos luchadores son los que no han ese mal ejemplo una vez no voy a decir un ancho por luchar nos llevaba mucho por por ayer por su clase hay un señor o la persona que nos contrataba a nosotros en el auge de la pandilla panameña yo los veía mal a todos los muchachos de las primeras luchas y el profesor ¿qué? ah caramba una vez me tocó que se me olvidó que el señor estaba bebiendo y acabó tirado en el suelo dije mi hijo señor que es el profesor que vas a andar ahí eres tú porque qué bueno si oye para ser un buen luchador hay que ser un buen novedor no los luchadores somos deportistas tenemos una vida extra lucha que te puede echar tus copas tus alcoholes pero antes si te pones la máscara y las caen todo el mundo yo soy luchador soy borracho no 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 fíjate fíjate cómo es eso no voy a decir no a ver pero el primo de un amigo no seré mi primo me tocó ver agarrar una caguaba y quitarse la tapa en pleno ritmo luchando si él estaba luchando se bajó el ring y se levantó la máscara fíjate ese tipo de gente tenemos que tener una seccióncita y tomarla de la lucha y sale su de veras estamos tratando de salvar a la gente grande de la lucha libre también tenemos que poner el tacho de la lucha libre supongo por eso precisamente hay que más amigos o compañeros que tengan que la trayectoria que tenemos nosotros hagan caso y de alguna o de otra manera nos puedan ayudar pueden entrar a este canal y opinar comentar qué está pasando con la lucha libre qué podemos hacer con ella todas esas cosas nos hacen daño vamos a dejar una lucha libre pero una lucha libre como la que teníamos anteriormente más serio más con educación más favorable para que pues para que los que vienen adelante nosotros pues coman de ella como comimos nosotros yo pienso que si nos juntamos varios y agradecemos a ustedes que tengan ese tipo de forma y de mostrarle a la gente lo que verdaderamente está pasando en la lucha porque si tiene arreglo se va a llevar tiempo te voy a etiquetar esa que subimos no? dices que no te falta trabajo pero te falta nada que comer no? tienes mucho trabajo pero un poco dinero yo creo que aquí vamos a salir a un poquito unos tres y sangre no ha comentado nada pero yo siento que es pareja de ese te voy a decir porque lo tengo que decir al aire por desgracia un saludo para el ojo diabólico con todo cariño el señor me amenazó porque comenté ciertas cosas a ver a ver cuál ojo diabólico ojo diabólico júnior que trabaja en la arena independiente yo pensé que la de la arena no esa es otra otra cuestión que también debíamos arreglar pero bueno a dónde vamos a parar diger aquel porque hice yo un comentario de la arena independiente a mí en particular no nos gusta mucho la lucha extrema que aquí debo declarar que la lucha que se está manejando no es extrema es la famosa que viene hardcore o algo así porque la extrema igual esa era la extrema hecho de que los brazos llegaran al extremo y llegaran al extremo y hoy te sacan lámparas te sacan sillas te sacan fuego te sacan mesas de repente ponen gasolina en las cuerdas te prenden y dicen bueno aparte de las tachuelas las lámparas y las engrapadoras porque nos ha tocado que salen con alambres de púas también y es un daño terrible al cuerpo tú me comentas me lo vas también comentar el hecho de que pudiera yo criticar en cierta cosa bueno pues el señor es de pues de cayó un mar que dice que lo puedo dejar yo sin trabajo que le estoy quitando una fuente de trabajo y yo creo que aquí me van a dejar mentir que el señor se cree muy bueno porque me dice que es un luchador de lo mejor que hay en la arena independiente pues yo digo que si eres bueno no te va a dejar la charla ¿no? y que no tienes que depender de los horarios exactamente no te va a afectar un comentario que te está haciendo alguien que ni siquiera lucha con él déjame comentarte y voy a hacer un comentario que le dicen y subieron en la lucha anterior a nosotros subieron los porros el papá de Ove le han robado a hacer y la verdad si lo escuchan no pues se lo dije a le han robado y si se molesta pues era su problema subieron a hacer pura esparosidad de lucha libre niños chiquitos niños de 10-12 años dándose lámparas yo le dije a la gente y lo defendí mucho y lo sigo defendiendo le dije al promotor el ímpio tiene la red porque por lo que yo vengo aquí un viejo no vas a pegar unas mallas no me voy a clavar unas tiguitas ¿sabes como dolen esas lamparetas en esas tigas? no yo mira no te impiego pero no te impiego todo le dije el micrófono y le dije señores yo no vengo a hacer más ramachadas de lucha yo vengo a hacer lucha libre y profesional y si les gusta les acepto un aplauso si no les gusta les acepto una mentada de nada déjenos primero y venos a trabajar ¿sabes como acabo el trabajo? con una innovación porque somos luchadores profesionales no tengo que agarrar un palo unas púas una lámpara para escalear lo que a mi me enseñaron a hacer un luchador profesional clásico mira yo yo creo que no sé cuáles así que malditas drogas ahora te voy a decir ¿por qué? porque resulta que yo me empiece digo yo no puedo criticar si yo no sé nada de la chapa entonces yo me puse voy a decir que agarrar voy a decir que como dicen el toro por los cuartos me puse a investigar no sé si ustedes sepan pero la astilla de la lámpara el vidrio que hace entra a tu cuerpo y tiene salida no tiene salida es el único vidrio que te hace salida pero que sale por otro lado también te puede caminar hacia adelante y este sabemos que el polvo que avienta cuando rompes o sea te da cáncer te da cáncer entonces yo veo todo eso yo veo un vestido y de repente veo a niños de 5 o 6 años en primera fila y de repente se rompen las lámparas y los niños así espantados todo mi sonido llama que te pese a un niño con algo de eso con una lámpara un trote en la cara de un chamaco y de repente es un ojo yo quiero que sepas que la boca me sufrió con un ojo diabólico no fue específicamente con él que es lo que no me me gustaron fue con Ciberpump que es el hijo de Judas bueno resulta que el chavo se rompen vidrios y todo lámparas se come la lámpara y empieza a escupir sangre y un niño lo dara de 5 años así y el niño mira 3 años 3 años oye se te ve mejor de contratar en un circo no no pues para ti puede estar la opinión de Pedro déjame comentarte que Judas es buena mi nombre es buena y eso es el luchador y una vez es el luchador que es el luchador que es el luchador que es el luchador mira yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa esa lucha que estoy criticando estaba muy buena hubo buenos hubo panchitas hubo llaveo tradición casi no había necesidad de levanto entonces falta de recursos entonces de repente ves que se rompe y dices yo agarré a los niños son los hijos de torreta no no salvo de torreta agarro a la niña y la saliendo yo para trado porque venía así espantado y así quieres que vengase la familia la noche ahí la culpa la tiene tanto el promotor como el comisionado si es que no pero pues si el promotor no lo admite voy a matar a Abad me voy y me quejo con Buda que es el promotor yo no tengo nada que ver platícanos a ser culturero yo voy a ser culturero y la pifas él es el que sabe que no tú tienes que dar vuelta pues me salieron de que en una porra en la zona 23 que está ahí no y según ellos son los que pasaron la cantidad de salud a donde vamos a hablar que seriedad todos dicen y te estoy sincero ahorita por desgracia digo todos quedamos ya no existían esas funciones de la arena independiente pero desgraciadamente como dices tú aquí hay un medio de forma de no de criticarlos y hacer que no vayan a la arena pero yo lo estoy dando como opinión olvídense de Marcos olvídense de la que es el personaje del programa como aficionado como gente que ama la lucha yo no puedo ir a una función a donde yo regresé y ella te lo puede decir ella regresó con cortados en la pierna en los dedos con conviven en el pego yo le comentaba que a pesar de que mi personaje lo veo pocas veces me ves mentándole la madre al niño me dice ¿sabes que mi toreo era penalizado que tú le mentras la madre no le dije eso? sí yo le dije a todos chingas o mal de todos chingas o mal de que sea dentro del río alguien dijo ¿cómo corriente es la lucha? bueno que haya público para todo pero si vas a lucha corriente que diga no debemos hacer la lucha corriente y que la marquen y que vaya la gente que le guste eso la gente de la empresa hoy les exigen cuerpo les exigen lucha antes yo me acuerdo mucho que iba a haber Andrés Ocasas y se volteaba chingas o mal o ya no lo hace por el señor con su trabajo mete el público los castigan en el concepto los castigan si tienen una mala conducta y eso nos consta porque el ministro Niebla tiene eso de que avienta su palomazo para arriba y lo cacha si lo hace y lo castigan si porque yo voy a decir eso que lo hace en la tele y dice hay que asco pero en su momento escribió le dio ajo a su personaje ya está hecho y dice Niebla es una chula de ser humano y siempre con la estrellota hizo muchas cosas que hoy hacen lucha a los matos fueron uno también de los iniciadores de ser humano que es muy joven tan insolubio la pierna y todo fíjate que esto que comentas también es triste también lo vemos ahora aliar respeto de luchador hacia la gente y nosotros pero aquí si me incluyo criticamos la gente que para un molete te aventaba de cosas o te faltaba bueno faltarte al respeto creo que es una pausa para uno es una pausa para uno pero el aventarte meterte o golpearte nosotros nosotros lo criticamos bueno quiero decirles que ahora he visto yo gente luchadores que se pagan así con el público y hace y va y va y la chava y yo aquí contestando también a José y la visión o sea no habría luchador exacto donde está la preparación de un profesional donde está el ego del respeto entonces yo me dice todo lo que tienes que hacer lo haces en el rin y abajo no sea para cambiar el residuo y para subirte al rin ahora ya cambió ella dice una arma ¿cómo es? ¿cómo? que las únicas dos cosas que tienen bueno los dos únicos instrumentos que tienen los luchadores para hacer su trabajo ¿cuáles son? su cuerpo y el rin porque eso es lo que necesitan no necesitan una lámpara no necesitan nada ustedes van a subirse arriba de un rin y un contrincante se va a subir al rin no necesitan más porque ya tienen el consentimiento sus armas son sus armas fue creada por los griegos ¿no? ¿dónde pusieron los griegos con una lámpara de neón o con unas púas? no y lo peor de esto es que lo peor de esto es que dice estuvo concierto con los griegos y había cuestiones que luchan con los griegos ya los vamos encontrando ya los vamos encontrando todos los griegos los griegos son los promotores no hay los luchadores que empiezan ¿no? porque ya con cualquier garra suben ya las luchas en ese entonces eran igual no había manos a manos pero eran de los caídos también pero muertos si no y la verdad de esa tantas variantes que ha habido esa inclusión yo no estoy en contra de la lucha son marciales mixtas porque son una especialidad muy diferente de la lucha libre tienen una variante pero son independientes porque también tienen que estar olímpica y clasica no tienen conocimiento pero es muy independiente porque su trabajo es más bárbaro y es uno a uno y es ver quién es más poderoso y quién tiene más más este sí se me hace un poquito más sanguinario el asunto ¿no? porque ahí sí yo he visto que bajan bloqueados sangrando golpeados fracturados y todo horrible ¿no? pero aquí la lucha libre es el llaveo la lucha ras de lona el sí un vuelito una planchita es parte de pero ya que excedan ese tipo de lucha para mí a mi gusto como aficionada la verdad no va yo admiro mucho el trabajo de ustedes porque se la rifan arriba del rim cuando sí tienen que hacer algún detallito abajo porque desafortunadamente luego el público no se presta y tienen que buscar el cómo aprender y motivar a la gente para que se involucre yo estoy en desacuerdo de todo ese tipo de situaciones ¿por qué? porque nosotros nos costó mucho trabajo aprender la política la reforma intercolegial para ser profesional nos causaron lágrimas sudor lastimadas estamos bien lastimados yo soy muy lastimado yo no me presto esas cosas la lucha libre es efectiva o no es efectiva y a mí ya que me propongan o que me digan que es así yo me retiro fíjate que aquí son los que tuvieron los povos y una de las cosas que nos gustó nosotros nos hemos visto en Pista Pabellón luchando técnico y son gente preparada entonces ellos decían y esto es cierto no porque seamos extremos vamos a subir a lo largo pero o sea nosotros tenemos una base que es la política de colegiar la agricultura y el famoso que antes enseñaba el famoso Tomlin porque resulta que también en distintas condiciones como ellos han luchado lucha normal yo en mis mejores momentos luché lucha extrema pero déjame decir que yo bien cobrado y en lugares importantes eso es donde es la diferencia déjame decir entonces a mi compañero se cumple una vez luchamos con los piratas que traen una tajada de 10, 15 centímetros se le hizo una lámpara no fue una lucha muy dura donde despedazamos un carro pero te sientes tan preparado por eso creo que lo puedes hacer porque estás tan preparado para hacerlo que te animas y lo haces pero dices bueno esa no es mi línea aunque ya lo hice por mismo demostrarme que yo puedo hacer que estoy preparado para hacerlo pero nos vamos a la línea que nosotros seguimos lucha raza de rona la que nos gusta la que me gusta desde abajo a levantarme y echarle echarle porque es sapiencia y tú lo acabas de decir el luchador que ahora sale con lucha extrema es que no está todo le falta recursos es que no es lo mismo lo que estoy diciendo o sea decirme a mi mismo mi persona que estoy preparado y que lo puedo hacer y no al revés primero cualquier pues estampa una lámpara y después ahí quiere explicarse el luchador no lo comentaba saludos a de la demencia dorada o al de los pelos no lo acuerdo un al me comentó que no vale la pena apenas hace poco que no vale la pena la simaza tanto por tanto pegar al tiempo ¿qué voy a hacer compañero? me voy a aprender me voy a poner a aprender lo que es la lucha porque ya no pienso volver a luchar ese tipo de luchas mi hermano que bueno y bueno son muy aguerridos aguerridos si golden juanita la loca acaba de perder su caballera el domingo contra la miss acaba de perder su caballera contra la miss déjeme comentar que yo hice una cosita yo te conocen al compañero un que hay un rival mío que trae más de 110 115 130 kilos dígate nada más yo luché con él por el campeonato yo conmigo luché el campeonato comenzamos nosotros en la alterna para quedarnos al campeonato yo hábilmente me tuve que juntar con gente de experiencia gente de conocimientos fue donde me acerqueaba necesito de empezar bien pero creo que abusamos entonces ¿por qué? porque yo bajé 95 kilos cuando subió más de peso yo me veía chiquito no de si fuerte pero chiquito en él pero le dimos batalla y le dije que soy asesorado con mi buen amigo Wattboy con mi buen amigo Tony Maravilla dos gente que saben mucho de la lucha tenía sus dos gurús de la lucha y mira les dimos batalla le costó trabajo y nos dimos duro 40 minutos Tony como 40 minutos de pura raza de lona ojalá estaba grabada para televisión vamos a checarla vamos a buscar en YouTube pero salió tan buena fue mi rival también de Bolivia los dos nos dimos fuerte ya si no y aparte fue un rival pero se le guardan un respeto porque son calidad Dunkel es un medallista olímpico que ha representado a México es un peso pesado natural y la verdad lo caracteriza mucho como a todos suces la humildad así es dice Guerrero Maya que es un amantel es un amantel sí es un amantel un saludo a Guerrero Maya de parte de la porra de parte de la porra la porra no te quería decir de lo que estabas comentando ahorita para ser luchador pues ya no hay ya no somos tiempos ni hay la actitud por parte de los elementos por ejemplo a mí en ese momento me ponen un jovencito y yo no me lastimo ¿por qué? porque fue un buen salida yo viendo mal ya lo que hice si eso retrocediera a 20 o 25 años no hubiéramos tanto luchador y yo cuando yo cuando estaba yo cuando empecé a luchar me decían estás bien loco porque hacían cositas diferentes ¿no? y me acuerdo se ponía mi físico y estaba bien loco y me decían ojalá y retrocedieras 10 años atrás y veías que no fuera luchador y así es desafortunado afortunadamente la lucha evolucionó pero estamos viendo que está evolucionando para mal ay fíjate que yo yo recuerdo mucho en el sentido de que precisamente decía que estabas loco que habías metido cosas a la lucha que no haces cosas y desgraciadamente ahora ya no es y no vas y no llegas pues vale la altura al rival pero en mal aspecto o sea pero porque no invitas invitas bien y tratas de superar a la persona que se asimita ahora si invita mal y se hace una caricatura de que tú que dices no te lo pito por los equipos tú ves y alguien me lo dice mi esposa cuando me acompaña se lo dos a mi esposa y me dice ¿sabes cuando se ven mal los compañeros? porque ustedes como profesionales van bien vestidos botas limpias pasan pasan ustedes y huelen aposicióncita yo siempre como solo luchar la boca porque tengo respeto a mis compañeros no les voy a dar un beso pero es un contacto cuerpo a cuerpo que a mi no me gusta y es que necesito las cosas se lo digo a papá cuando nosotros te damos yo uso cosas tenis especiales para entrenar no por eso camino a mi casa porque tengo respeto a mis compañeros porque les restrigo las axilas las patas todo entonces como yo doy ese respeto quiero porque alguien te da ese tu candadito voy a ir a los que y me rindo y tiene uno tiene uno que tener eso esa es la calidad de luchador tipo tanto en su persona de uno como ser humano o que andras a una arena y también arriba de un rey o sea hacer tu espectáculo pues tu puede ser tu mejor equipo no nuevo pero tranquila aunque sea que sea suminio y otra que sea exacto y mira yo volvemos a lo mismo de los profesores vemos aquí la cuestión de que hasta los profesores se llevan con los alumnos a la entrada oye el hijo de mi y el profesor ay amor es usted muy no y entonces desde ahí empezamos mal porque llegan a una arena y piensan que todos somos iguales y a ver como es esto también con tus cosas tú no vas a dejar mentir acuérdate como llegaba Rey Mendoza como llegaba Rey Blanco como llegaba el solitario como llegaban ellos a una arena de traje de corbata azul como lo que estamos hablando nosotros tenemos ese reflejo todavía nosotros algunos de nosotros se ven adelante y eso trae una y eso es lo que decían papá un día que me tocó ir a la México me decía dijo corbata y decía yo si vamos a llegar un botín en la México y iba yo de paz completo y me decía no ve corbata y me decía a ver yo soy licenciado en ciencias de la comunicación dice tú como licenciado arquitecto abogado como vas a tu chamba en la cultura pues esa es chamba este es tu trabajo este es el que estás comiendo esto es parte de tu personalidad y es lo que yo siempre recargo mucho la lucha libre es el glamour y misterio y magia lo que tú quieras pero que tú lo tienes que demostrar eso así como tú lo vices tú lo tienes que demostrar como en presencia en actitud en educación en conocimientos si no lo hacemos de esa manera afortunadamente yo ya lo pude hacer y hasta donde puedo lo sigo haciendo pero ustedes si les pedía que lo tomaran en cuenta si la verdad por favor hay un canocito de brejas a todos aquellos que lo voy a decir tristemente a los que se creen luchadores porque no 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 los que se creen porque ustedes son luchadores es que digo llamarse luchador profesional yo creo que abarca muchas cosas la palabra es ustedes yo quiero comentar cuando yo estuve en el consejo mundial me tocó pagar mi derecho de piso porque valente me rompió la nariz era pagar mi derecho de piso y a veras a donde tenías agallas para reponerte y no irte a chillar a la esquina y estar ahí 16 la lucha no es mía yo me acuerdo que lo hice con el nego navarro íbamos compañeros de autobús te siento me dijo compañero este es súper bonito usted sabe si se queda o se va entonces como me pegó mi miedo y dije señor vamos con todo vamos a ver la lista y para otra semana otra vez dije hijo mío otra vez con ellos porque era colechas colechas y sabe que señor pues ahí viene lo mío y ya con confianza vámonos y salimos bien ¿sabes qué salió diciéndome? ven adelante vamos a trabajar usted bienvenido eso es lo bonito no tener la preocupación de donde se ganó a su bar yo también cuando lo hacen eso cuando nos cargan la pila para y ya no se hace yo aquí aquí mira la la programa se llama lucha libre entonces ya si me quieren contestar le voy a preguntar al primo de mi mejor amigo oye este ¿qué pasa con las licencias ahora? mira ¿qué es eso? déjeme comentar yo tengo una licencia de profesor profesional donde ellos hicieron un examen un examen difícil cuando nos hacían nos hacían el reo nos hacíamos en la pista y me costó mucho trabajo era no era así chingas como se dice hoy no me ha tocado ver realmente para que yo no vio arrancos que no he visto siempre las cosas se han puesto fáciles muy sencillas precisamente por eso está pulgando la lucha y salen luchadores abajo de la piedra no se vale que la gente normalmente que hemos dado un poquito porque la lucha brille salga fuera de México a grandes cosas otra gente que viene no le importa no le tenga este amor no la desmadre fíjate que me han contado los amigos que te les digo que amigo tan chismoso no será parente de él que fíjate es este parente cabezado 800 pesos 800 pesos pero es algo de los derechos del doctor y la salen 800 pesos de la licencia ¿te da? ha habido gente que ha hecho el examen en la calle y resulta que ha habido gente que ha pasado el examen con sinodales que ni luchadores entonces entonces es algo que precisamente debía comentar hay malos profesores ya vimos que hay malos luchadores hay malos promotores o ya no existen profesores pero nuestra gente que según nos protege nos ayuda y nos apaga que debemos hablar bueno confesados como dicen porque hemos hablado aquí el fantasma con todo cariño y respeto pues también ahí yo creo que debe de haber ahí nunca donde hay un problema marco lo que tiene que ver es que tiene que ver la eternidad en el problema que venga gente nueva con nuevas ideas que den nuevos puntos de vista se ha mañado la lucha libre el consejo mundial es lo mismo tripla es lo mismo Kakin es su grupo su gente grupo tan sagrado que no deja entrar a otras personas que algunos se quedarán en el olvido porque eran tan buenos pero no es mi amigo entonces no hay oportunidad para ti yo siempre he dicho la empresa que es seria que es estable tiene que tener oportunidad a nuevos valores que hagan un casting que se queden los mejores porque ahora quieren los profesores que cobran ahí su mensualidad de escolar clases si quieren echar con los compañeros o con las nuevas generaciones si habiendo luchadores hechos y derechos fuera en periferias en el estado donde quiera señoras que se resuelve gente o sea un casting y agarrar los mejores luchadores espérate que yo yo creo que fui de los muchos que criticaron triple A y digo lo criticamos y ahorita otro voy a criticarlo pero dejé yo de criticarlo porque de repente digo no sé si estén de acuerdo conmigo pero de repente empezó a hacer eso empezó a llamar gente de provincia de arenas de la periferia aquí por desgracia pues que les puso el nombre entonces ya ahí es otra cuestión pero yo creo que son de lo que hacía antes la empresa pero no llegaron a lo mismo él les dio la oportunidad hizo su monoporio y ahora es la misma tortilla recalentada todos los luchadores los tapa y los destapa a su gusto la misma gente los saca en su modo de caminar oye ese era tal te lo preguntan a ti como luchador oye tú conoces yo soy internacional y la verdad es que tú conoces alguien me fue a ver al centro Banamex cuando hacían la expo pero cuando lo hacían bien lo veía el que cobrábamos nosotros porque ahora ya quieren cobrar a otras gentes ¿no? aquí viene mi tía de verdad con mi persona con mi nombre de él y ese tío yo quisiera quemar voltea y me dice es que nunca me hiciste esa tarea está trabajando descreta no mi nombre no tiene respeto por eso tú también has luchado imagínate qué respeto tengo que ver a él la verdad antes no había seis por eso no mérito de mi celular y ojalá esta persona no aquí voy a hacer un comentario que el profesor de Estrella Blanca un día me hizo un comentario que él va a través de lucha con Más no yo llegué a su casa y desde que te recibe hasta que te vas tenemos más sí exacto entonces aquí está ahí yo alguna vez bueno saludos gracias yo le le digo un saludo muy grande a él de sus hijos yo no me quiero pero estamos las patas y me decía una nota con el santo el santo decía que llegó Estrella y se quita la pata se estaba cambiando y llega el santo y le dice a ver mi hijo ¿por qué te quito la pata? pues aquí estamos entre cuates no no aquí entra el que nos paga el que viene a dejar las toallas o las patas o la gente que te da el santo te da un masaje un aceite y eso ya te venía tu me ponía ¿por qué? porque vas a ir al mercado y mira ahí vas a ir a blanca mira ahí vas a ir a blanca entonces ahorita yo creo que en santo va a estar revolcando porque hay tantos luchadores que llegan y mira se llama este pito oye toda la gente entra todo el mundo quiere y tú es que vengo con cripta o es que vengo con chico nosotros mismos no le damos también ese pito que acaba de decir que es bien importante y nos debemos dar cuenta el seno profesional que se tenía anteriormente nosotros también tenemos el seno a lo mejor no igual pero queremos intentamos de cambiar la situación y es cierto nosotros algunos yo me cuento he tenido la mala forma a veces llego por la confesa me quito la máscara pero ahora también ha habido veces que llego y me quiero quitar la máscara para el pote y ya estoy siendo criticado pero es un problema pero yo no creo que esa cuestión de que sean o no sean estrellas yo creo que su incógnita les ha costado muchos años cuidarla para que tenga su vida personal alejada del medio del medio de los focos entonces yo creo que es muy respetable que cuiden porque también para la afición la lucha libre tiene mucha magia mucho misticismo muchas incógnitas que deseamos saber quién está atrás de cada luchador cómo será si tendrá barba bigote cómo son entonces eso es parte de su imagen como el personaje y su vida privada es privada independiente por lo cual tiene que cuidar su incógnita no es identidad y algo bien importante también es que ahora con el poder con eso de los celulares estamos en el vestidor y o sea una foto y el otro está atrás y uno sin máscara o sea están ellos tomando esta foto y atrás uno se encuerda los camiones porque también ha pasado y no tenemos esa delicadeza de cuidar eso se lo comentaba la tria oye vamos a hacer cuidado de que no estén atrás o que no se toman una foto cuando tú también estás ahí o que no se sale el amiguito el primo del amigo y ahí está aquí está así más carajo oye ya se lo quiero conocer ya se lo quiero conocer no es que tú ya te crees cierto ¿no? entra gente al vestidor ya entra cualquiera no hay privacidad pasó en el ESME ahí en Villacuapa y este íbamos nosotros para cubrir ese evento y me dice el mismo de ahí del 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 centro ¿no? pasa el día están tomando fotos allá a mí me dio pena y yo ¿qué voy a hacer? yo digo sácamelo yo aquí les tomo la foto ¿no? no no pues es que están todos allá así pero el promotor es decir las funciones las hace para su familia y quiere que los conozcan desde que llega sin máscara sin el promotor no les da el valor real pero si no sé me fue con la cabellera porque di que se fue cabellera con otra empresa que sería muy importante a mí que me importa ver al oye ese pelón yo quiero ver sin máscara la señora este me voy a comenzar algo que me pasó ahí de gloria no estábamos tomándonos un lado y hoy quien era no nos fue otro compañero y viene el tritoncito y me dice oye conoces esa persona que está ahí le digo sí dice ¿quién es? le digo pues es un chico que es aficionado desde el corte y le digo no 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 hay luchador ¿cómo vas a luchador? ¿quién es? pues dice que es white man le digo ah dice que es white man y le digo dice sí le digo mira dile que si por favor se mete porque falta uno y que va a subir ahorita luego luego y que hay quien le dice y que dice no no hay problema pago mi entrada porque no quería pagar la entrada la misma gente que te conoce trata de ser como tú y quiere aprovechar ciertas situaciones y el hecho de que te conozca no le debe de permitir y nosotros también no le debemos permitir no meterlo al vecino porque por mucha confianza que sea es como un médico no es como un hogar sin destruir a un ambiente oye yo sé que ustedes son son los casados las novias pero pero bueno pues es lo mismo ahí tengo una prima la prima es la prima yo voy a decirte maldito nuevamente yo ya me he corrido muchos porque yo yo me quiero pintar los ojos como quis porque soy tan güey no me lo sé pintar entonces que se entre mi novia ¿no? y le mira viejo aquí los hombres el controlante de hombres es fuerte no quieres que le pasen al respeto a tu chica puedes apitar solo un cabrón vamos para afuera bueno nosotros siendo medios de comunicación yo siendo mujer mi respeto a mi persona yo no entro a los vestidores siento que tengo acceso por ser prensa y no entro a los espelos afuera ah sí porque él dice que todos los luchados son perros porque una ocasión un compañero un compañero un compañero del medio este se estaba tomando unas fotos con mi esposo y le digo ahora voy yo y me dice siéntate en mis piernas le digo no yo voy junto a mi esposo a su derecha para darme mi lugar y respetarme yo solito un saludo a la roca un saludo a la roca antes de que empiece la función y que vea las curas que vea si está bien el rin que vea bien si no las está sueltas yo no lo veo no vamos no vamos a ver no está controlando contigo voy voy yendo a la lucha bueno en la función que estuvimos donde estuvo sangre chicana tuvimos la oportunidad de ver como una curva se votó y la quitaron mejor si recuerda no te dice de que ya hay un rin de 4x4 si de repente son las 3x4 ya te saliste y para los niños exacto oye vamos vamos a aclarar un poquito a esta situación este me dice el escrito que tienes giras internacionales si dime dime donde es ya déjame bueno ¿qué es lo que se comoda? estamos este el antepasado estuvimos en Chile el salchero de Chile el año antes del antepasado estuvimos en Bolivia pasamos saltamos una gira de 15 días difícil la situación en Bolivia por la altura me lo platicaban y dije ¿cómo va a ser la altura? estamos bien preparados hicimos un campamento de 3 meses pero yo llegué a Bolivia y yo me quedé bloqueado porque no pude dormir 3 días no pude dormir sentía que me faltaba bailar y yo la verdad le hablé a mi esposa casi despidiéndome porque sentí que me moría ya el tercer día llegó ya el médico y nos empezó a revisar y me dijo es que tu cuerpo tiene que aclimatarse entonces nos dieron pastillas hay infinidad de cosas ya para la altura ya tercer día cuarto nos dimos una vuelta en el en el estadio olímpico Fernando Siles ya corriendo con cámaras seguidas enmascarados dijo el productor de la televisión quien no dé la cuarta completa para el diseño el que no la dio fue porque los cuatro que ya montra dimos y eso salir y demostrar porque es la lucha libre mexicana porque ya la lucha libre mexicana ellos la tienen bien catalogada les gusta mucho tal les gusta que que imitan hombres imitan personajes imitan equipos ellos allá no tienen esa cultura de la lucha apenas está entrando hay un luchador muy bueno que se llama Mocalipsis que no es boliviano es peruano pero ha luchado en Japón en Sudamérica en todos lados es un chavo muy fuerte que sabe mucho fue el que llevó y lo contrataron porque llevó la lucha libre a Bolivia él con una cadena de televisión porque es que cuando me firmaron tres, cuatro años un contrato para hacer lucha entonces fue el que empezó con los inicios de la lucha nosotros hemos ido a cerrar pues ya fue mi compañero la pida dos yo una hemos ido a cerrar de la temporada y la gente te exige mucho es como en Japón si no les gusta la lucha parcos pero si así es un buen movimiento de lucha como lo que decimos en México calienta la gente te empieza a perdonar yo ahí ya quedamos muy fuertes y te duché con con dunque nos echamos un mano a mano de 30 minutos ven aquí como haber luchado tres horas subió una lucha estrella donde dio mi compañero lápida y él y a Pan para Kung Fu Junior y el hijo del santo acabaron en los vestidos casi desmayamos por la la altura y ir a Sudamérica donde la verdad la gente es precaria la verdad es que si vivimos vale en México Sudamérica es difícil es como si fueras a mesa hace como 10 años entonces pero vamos y demostramos normalmente te repito vienes aquí y echas una buena arena y te pones el 100 pero vos a todo el lado y tienes que poner al 200 porque tienes que no conoces al contrario no conoces el cuadro no conoces a la gente y meterle a la gente y meterle a lo que estás haciendo y que salgas y que la gente te reconozca yo hice infinidad de amigos de Bolivia tengo en mi Face como 30 o 40 amigos bolivianos que me siguen y donde vas y que subo fotos y que belleza y que hemos hecho buena amistad tenemos la intención me comenta a mi compañero la pida que tenemos apalabrado por ir a Puerto Rico ojalá y se dé antes de fin de año ya estamos hablando ya de papeles de visa entonces va por buen camino entonces ojalá y se logre Kripta también un dinero constante yendo lastimado no tenemos como 4 o 5 fracturas en mi cuerpo que ha sido difícil recuperarme las rodillas despedazadas la verdad si es difícil damos nuestro mayor esfuerzo pero ya se nos ve pasó el PIP pero ahora por eso queremos hacer nuestro grupo y hoy vamos a hacer más lucha y menos brindos hoy vamos a tratar que ponemos alto punto con el negro navarro con Black Terry con la gente que realmente sabe del negocio y de la lucha oye y por qué es la pandilla para mí mira yo dejo un comentario la primera que se hizo era Kripta Sepultura y Sepulcro yo no la participé de esa primera Kripta el primer Kripta el primer personaje me hacen un caso en a mí y yo me quedo con el personaje tan es mío que lo tengo registrado por todas las 10 horas y yo en ese tiempo ojalá sepulcro meterse en otra persona de Kripta y tratamos de hacer equipo pero se oye feo pero Sepulcro ya está por fuera si yo voy por fuera el señor está muy estimado ya se ve mal y a mí siempre he dicho que si tenemos una tercia los tres tenemos que andar en el mismo nivel si uno que baje tantito y los otros nos vemos mal y alguno me dijo ¿por qué quieres jugar a otra persona a lo mismo si tú estás más entero que él? entonces empezamos con esas dificultades ¿por qué? porque yo siempre soy gente de gimnasio me gusta me desestreso yo tengo una empresa de publicidad y mi trabajo es estresante tú sabes que si no hay para pagar rentas de rentas casa carro clientes ve todo este tipo de cosas no obvios imagínate las sabatas por fuera entonces me ha costado me ha costado trabajo pues te comento que yo ando con la piedra de su compañero que estuvo mucho que estuvo mucho en el internacional también con otro personaje nos hemos tan integrado tanto somos del mismo carácter siempre nos hemos hecho las cosas de frente no me gusta andar en distintas yo no digo que yo bueno aquí en el medio de la lucha no eres eres bueno o eres malo para mí no hay intermedios ¿estás de acuerdo? es que soy luchador medio no 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 eres bueno eres malo eres frío o eres caliente los tibios no cargan en este mundo ¿estás de acuerdo? entonces me he integrado con rápida muy fuerte hicimos un casino de compañero para hacer fúnebre pero este compañero pues no nos ha dado lo que nosotros hemos pedido hoy la verdad hemos usado de mi amistad como alboe y lo hemos jalado para completarnos a Tercia la pandilla panameña se hizo a través de que salió un imán con un sepulcro que él manejó los principios de los panteones decidió llevarse su concepto yo todas las modificaciones que se hizo a los equipos la bandera todas las modificaciones las agujas de esto fueron una decisión mía menos se las he pedido que se las quita porque supongo que somos compañeros trabajamos por algo tiempo y ok que se quede con su parte de nuestra gloria gente Tercia ojalá y se le quite eso de andar por conseguir trabajo yo creo que pasó pasó y lo bendiga y su muchacho es bueno es malo no está en mi voz juzgarlo que lo puse en las empresas los compañeros que han trabajado con él ahí vendrá su justo pago porque siempre lo he comentado nosotros no engañamos a nadie nos engañamos a nosotros entonces la cuestión de la pandilla panameña mi papá no se descanse fue panameño ya falleció los dos veneno estamos muy chicos cuando mi papá falleció de ahí en que se lo que hoy si ponemos por la cuestión de mi papá vamos a darle esto yo muchacho estoy de acuerdo y de ahí nos fuimos y nos ha ido muy bien o sea muy bien hay una gente no me contrata porque ya tiene mis papeles de que soy mexicano y yo tengo aquí toda mi vida mi esposa es mexicana mi hija también entonces ahí nos vamos a mí me encanta participar es decir que soy panameño de padre aquí he participado en luchas en otro lado y siempre he dado la cara por la noche que era mexicana y aquí la aprendí y aquí me llevo que he echado el cien que este personaje me lo dieron y a mí me quedó por solo como guante la primera vez que me puse la máscara de este personaje dije de allá eso le hemos dado le hemos dado le hemos querido dar lo mejor lo hizo el personaje la persona que lo trajo le dio bien se lo pesaba otra persona o lo teníamos tipisito pequeño donde lo despedazó cuando decían que no fuera yo porque era un responsable esta persona que me lo dio nos puso a luchar a nosotros a ver si era el más bueno de los dos se me ha quedado por el caso y entonces ¿quién crees que fue? yo lo porto lo porto con orgullo no tengo familia en la lucha libre me ha costado lo que yo he hecho por solo ha sido de señores las buenas plazas que he pisado los grandes compañeros con los que me he enfrentado ha sido de base de ganas ganas y tener ganas de crecer en esto desafortunadamente cuando entré en el Consejo Mundial me interesaron más otras cosas como que si hubiera una familia terminó el dinero que yo estaba estudiando por eso también tuve ese rapzo de bajar y cuando tuve ya la oportunidad de otra vez retomar esto la lucha libre estaba dañada entonces no quiero ser el que me he enterido negro todos sabemos que la lucha libre está mal pero creo quiero poner mi panita de arena porque esto se puede mejorar quizás si lo logremos pero estoy seguro que estamos en este video pensamos oye y tú como empiezas como digo como ministra es tu tu personaje tu primer personaje o digo si antes no lo sabía de esta parte guardarlo pero pero este como llega a sangre chicana a tu vida bueno de sangre chicana pues de carrera profesional ya como luchador pues ya se voy a equipos compañeros bueno muchas ganas un poco pero yo llevo 19 o 20 años igual la lucha libre el personaje de sangre chicana pues no oye no no conmigo un personaje lleva poco unos 5 o 6 años anteriormente pues ya luchaba con otros personajes igual famosos igual la que ver mini mini porque muchos dices que no eres tú mini eres pero es que antes eran puros monstruos es que yo para ellos era un mini y luego me ponen con gente entonces el personaje de sangre chicana me repetó son de 5 o 6 años más o menos y era aprueba un año y creo que sangre chicana el señor me dio la oportunidad de usar su personaje y reitero que ese personaje fue años que yo lo quería aportar pero no tenía yo el valor de decirle al señor al frente al frente sabe que yo quiero quiero porque el señor se veía imponente un maldito o sea el señor de la lucha lo era la México y llenarla el señor solo hermano hermano con satánico brillando tercero y luego era el presidente que era el benicino entonces hubo lo tan imponente en el mercado yo una vez se lo dije yo he tenido la oportunidad de tratar con el señor y yo también y le dices quiero quiero y este sí entonces un día me dio el valor porque yo estaba otro personaje y pues me pidieron más renta y dije no pues y veo el señor y le comenté pero aún así a su edad el señor todavía se encuentra en una esquina y una esquina y casi gritándose y este pues me dice vamos a la prueba te hablo me hablas que tengo yo que consultar con la familia pues en la misma semana me habló sabes que si y cuando me dice este un casillo renseco sin máscara o conozca digo no yo quiero la máscara y si dice bueno firmamos un un contrato por un año gracias a Dios aquí seguimos adelante con este personaje yo anteriormente yo mi primer personaje de mi fue vinilo machín mi primer personaje fue vinilo machín que me dio este señor este artur el privilegio de después de descanse de usar su nombre ya no seguí con el personaje porque falleció más que nada por respeto cuando fallece el señor yo me quito el personaje por respeto al señor al año sale ya un junior yo regreso para atacarlo que según tenían los derechos reservas de los derechos de autor nunca me enseñó nada yo registré el personaje de los machín entonces antes de eso anduve yo como mini killer anduve como mini killer este nunca hicimos un contrato me dieron permiso bueno me dieron chance de trabajar unos 6 años ya se llega el tiempo ya se terminó el contrato ya vamos a renovarlo porque nunca hubo entonces yo cuando me dijo que sí ya voy y hablo con killer sabe que no me interesa gracias y aquí estamos gracias a Dios con 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 este personaje antes de killer en Estados Unidos yo luché como mini misterioso que me dio permiso este Roberto Castillo este misterioso un saludo para toda la raza de allá de California los que saben quién son el primo también el primo de ese primo sí es famoso ese primo ¿cómo empiezas con ese personaje siempre empiezas con ese personaje es el rey que ha manejado sí ese personaje es el año de 89 porque la imagen de Bad Boys se creó como una forma alternativa para que la gente joven ya no estuviera tanto en las drogas esa fue la imagen que se trató de hacer en ese tiempo estaban los pom los hooligans los hooligans entonces este inclusive la película de Bad Boys se creó precisamente para eso para crear una imagen para que la juventud saliera y tuviera una alternativa enseñarles que por medio el deporte en medio la cultura en medio la educación podrían salir adelante sin estar en tantas drogas por eso es que fue creado ese personaje inclusive hubo una campaña desde ese entonces desde los 89 90 por ahí que se hablaba casi nadie hablaba en el deporte en el deporte de la lucha libre de no las drogas yo fui uno de los primeros que lo fui que lo fui haciendo ¿por qué? porque el personaje de nuevo salió de la calle salió del sufrimiento de llevarle de tener limona de que va a ser un carro de ser un drogadicto esa es la idea y esa es la imagen que se creó y hasta la fecha pues aquí estamos siguiendo dándole lata y no nomás traté de superarme públicamente lo estábamos hablando hace rato traté de superarme conociendo buscando alternativas informándome para que a la vez yo también transmita esos conocimientos a la juventud que se le acerca porque esa es mi labor yo soy un luchador profesional pero ese personaje que se creó como luchador profesional también es un luchador social que hace y trata de hacer algo por la juventud por la familia que está desobicada por los padres alcohólicos por el hijo doradito los que tienen violencia familiar etcétera es una imagen que tienes que que quedar bien para que yo siento como que esto como lo que tenemos con nosotros desde que voy a ir ¿no? sí tener la oportunidad de ver a la gente que tú dices con cáncer también todo en una situación hasta que te viva yo tenía mucha que estaba con un amigo del que tiró en la clínica y él estaba malo de su pie empezaron cortando una uña de pie y era muy aficionado a la lucha libre y de veras que le di se enseñó a verme se le dio un levantón emocional de veras me salió muy contento de eso me lleno me lleno de su tranquilidad de sus ganas de vivir es que ellos a las semanas más me entero que sí que había metido su vida pero que esa va otra vez y fue la vez que era que era apoyar a morales y fue muy difícil pero como dices el bien se me sorprendió de una u otra manera porque además de que tú les llevas ellos te ven a ti como un ídolo como te hablabas y les inyectas algo pero ellos inyectan paz inyectan felicidad inyectan tranquilidad algo bien importante de lo que hablaban hace rato de lo de las vidas y eso es bien bonito salir de París bien bonito hay una descripción que yo todavía no la asimino no sé cómo transmitirla cuando te están tocando el himno del himno nacional en un país extranjero se te salen las lágrimas se te enchina el cuerpo eso que así como ven en el programa de que me metió el fenómetro yo en el todo de cuatro caminos tiraba un tope que después no se fue el Tiger Master que me dejó para el carro y en el aire yo sentía cuando se hacía así mientras estoy sintiendo porque cuando estaba en el aire la gente todo de cuatro caminos hasta el full y se le abrió luego la mano superazo me decía ¿dónde vas a hacer otra vez si puedo por qué dónde vas a hacer esperar el momento de cuándo y si puedo hacerlo tirado y te digo esa descripción para hacer no sé cómo describirles cuando te están tocando el himno nacional en un país que no es el tuyo es lo más precioso una conjunción de emociones porque son sentimientos y emociones se le eliza la piel una adrenalina diferente y es que es bien importante ¿por qué? porque estás oyendo el himno de tu país pero ¿por qué lo estás oyendo? porque estás tú representando representando a tu país voy a quedar bien voy a quedar mal o sea son sentimientos encontrados y unas adrenalinas diferentes fíjense también una cosa le quiero comentar yo digo cuando uno está en el auge de su carrera y tienes que ir a trabajar un día de cumpleaños de tu hija de tu esposa de veras que es difícil es difícil yo le decía yo a mi hija que ahora es una señora que me ha regalado dos preciosos nietos decía hija siempre estuviste en mi mente discúlpame si la dejé sola pero era por perseguir mis sueños le dijo a mi esposa cuando tengas oportunidad de viajar nunca te voy a poner un no porque no lo hagas porque se persigue un sueño y no quiero que cuando estemos más viejos no hice nada por ti porque tú me truncaste en mi carrera y ahora te decía Tony de los signos te voy a comentar que estuvimos el 15 de septiembre cuando fue la cuestión de de México de la independencia allá viendo bastante la de y no queríamos ir a la embajada como estás aquí en en México y no me parlo en el Zúcar igual es otro lado y tienes la necesidad y que te rompe la gente de ti lo que pasa es que se unen lazos de hermandad porque representamos uno de los países hasta el momento todavía somos de los que más unión familiar tiene más vínculos más somos más sociables y somos demasiado hospitalarios los mexicanos y eso es un estandarte que nos caracteriza en todos lados lo que lo que tú decías ahorita acerca de la familia pues es lo que hablamos siempre no es lo que yo he tratado de decir y lo que defiendo mucho o sea que si verdaderamente quieres de lucha libre a veces tienes que detrás de la familia yo ahorita en la actualidad tengo no son problemas son pláticas esos problemas fueron problemas pero ya se superan el lugar de estado cuando tus hijos crecían cuando estaban enfermos cuando necesitaban como padre muchas cosas que ahora te lo vienen diciendo y hasta los hijos se lo dicen y sabes que se siente se siente bien bien feo pero yo lo único que hacía era tratar de ser alguien para hacer un orgullo para ellos tratar de ser alguien para hacer un orgullo para mí para la gente por eso viajé y por eso me lastimé por eso no puedo caminar pero no hay problema es algo de lo que yo me merezco y con mucha satisfacción lo volviera a hacer porque es algo que me llenó por algo que quiero mucho y algo que me llenó bastante fíjate que yo hace poco asumí un comentario en el Face y lo he comentado en el programa el hecho que cuando me pasa a mí todo esto de la tierra la primera la primera funciona donde regreso a la lucha como aficionado es en el Salón Mundial aquí en las composiciones y entro yo entro yo a la arena al salón se me salgan las diálogas me he entrado toco yo el ritmo y entonces era llorando a cántaros y no me avergonza decirlo y si se ponen un saludo de la porra y me toca me toca subir a los vestidores y y comento yo en el Face el horror de los vestidores el hecho de tocar un ring nunca pensé volverla a tocar la verdad y comento yo soy mucha gente yo fui atacada también de ahí empezamos a bajar ¿qué tienen los vestidores? huele de mugre nadie sabe sudor vapor si hay regaderas de acuerdo no hay ni regaderas ahí entonces el olor el aceite incluso la relación que hay entre compañeros una cosa es que odio siempre no hay amigos pero de otra cosa es el cotogero que estás a los vestidores y la amistad que hay pero realmente ya no hay pocas arenas donde no hay todavía pero pero el hecho de estar en un vestidor esa sensación ese ese detallito yo de las giras de las que mencionan las giras es lo que más extraño y qué decir de las comidas de las giras es otra cosa no sé si sea lo principal porque yo digo siempre que nosotros trabajamos presentarnos entre mucho público poco es una adrenalina no puedo no tengo las palabras exactas para decir que quiero decir pero el espacio donde aquí te dan un cue para salir porque va a tu música y ahí hace el el cuadrilátero no sé será un minuto dos continuo mismo capacitando si puedes bajar o no puedes bajar que vas concentrado y tu trabajo salga lo mejor posible en que ojalá y la gente que te vaya a ver salga satisfecha porque si pagó un boleto por ir a la vida y es un ritual muy importante dentro de tu carrera y de tu vida y yo dejo porque no el que te repite te pometes en el medio y todavía hasta hoy lo sigo sintiendo cuando a mí se me agrabe decir eso yo creo que no hay que te retirar fíjate que yo ya estaba retirado pero dentro de ese lapso que yo sobre retirado yo me enfermé bastante Empecé a analizar las cosas y tuve que tomar una ayuda y me dijeron una vez que se dedica, que hace, que suelta ya nada, porque era profesional, porque ya me retiré, porque no tenía necesidad, aparte, y me dijeron que usted no puede dejar de entrenar, usted tiene que seguir en su ambiente, ¿por qué?, porque voy estudiando y les voy a explicar, y yo dije bueno voy a tratar de hacerlo y lo empecé a hacer, empecé a entrenar, y yo, primero me iba nomás a ver a los compañeros, y ya es el regozamiento que, ay, qué malo, yo no doy peor, pero la quiero hacer, ¿no?, y después es una funcióncita, y pues al vestidor, es que el vestidor es otra cosa, el vestidor es un ritual, el momento en que sales de tu casa, a ver, ahí le vas a tu petaquita, tu concierto con mis compañeros de los andales, llegas al vestidor y como pones tu toalla, si regresas o no regresas, es otra cosa, pero es un ritual, el salir, el convivir, el ver a tus compañeros, el ver a las máscaras, el horror, todo eso, es algo bien bonito que te llena y, en ningún lado lo vas a encontrar, y luego las cámaras, todos los compañeros que llenan, si, como de una manera, tiene que tener la toalla, ¿no?, o como que alguien que se trae los carros, los carros son rojos de agua, de protección, y que tiene que ser rojo, como el que trae las medias nuevas, ¿no?, porque ya están todos pinches, así que, así que, las que hacen las que empezamos, no, las cuestas, tienen las cuestas, el abuelito, el papá, y la tarea, y esas después, son las peranas, ¿no?, y, 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 cuando más de final, ya lo, 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 lo he platicado, la gente que te estás poniendo las zapatillas, y, pero, pues, es que sí, me gusta, me gusta, aparte dice, me hace que es jodería, ¿no?, porque empiezas a decir que te están volteando... En el Japón es todo bien diferente, el luchador es como si fuera un dios. Ahorita, bueno, yo tengo mucho tiempo que no tengo lo confinado, pero al menos es una persona que, que en el que llegabas te cagabas y en el que no tienes a gente que no tienes a otras. Y nosotros los mexicanos, como decía tu esposa, somos muy diferentes también. O sea, a nosotros o menos, pero a mí no me gustaba eso. No hay problema, la verdad es que me asignaron, bueno, vete, te voy a pasar de la vez, lo que sea, pero no me la cargues, hasta la fecha lo hago. Porque anteriormente, si se recuerdan, para entrar a la arena con el luchador, pues te daban la maleta y entrabas. A mí una vez, o muchas, entré así, con varios compañeros. Cuando tuve la oportunidad de entrar a una arena y que alguien, un niño, me quisiera acompañar, hace premio, yo con mi maleta. ¿Por qué? Porque, pues así me gusta, ¿no? Se me echan a correr. Y el equipo sale caro. Fíjate que, eh, esta, digo, la lucha a mí me ha dado gran satisfacción. Pero este programa me ha dado muchas cosas que, que yo agradezco, le agradezco. Y vuelvo a repetir un chaquetazo ni nada, pero agradezco a invitados como ustedes, porque me hacen recordar muchas cosas. Y, eh, hace un mes vino el profe de Madalá. Y me platica, dice, este, yo no sé si usted se acuerda, profe, una vez fuimos a Tijuana. Y, este, no me dejaban entrar a la arena. Yo quería saludar a, no recuerdo qué, al luchador. Y, este, y yo me acuerdo que usted me dijo, me dice, ¿quieres entrar, chame? Sí, vete, agármeme, 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 agármeme. Entonces, estamos hablando, me dice él. Fácil, fácil, estamos hablando de hace 20 años. Y, resulta que lo tuvo en el programa de invitado, ¿no? Mira, que no son las cosas, ¿no? Pasa la vida. Por eso es bueno y es muy importante portarse bien, porque no sabes en qué momento puedes... Es que, es lo, es lo que dice, y lo decía Lola, muy, muy cierto, ¿no? Pobre cuantos que se suben a la perfeita, de nuevo, no se recuerda. Lo dice por experiencia. Porque dice, de verdad, lo, 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 lo... Pero dice esa historia es de que hay luchadores que a veces empiezan y ya se creen, hasta... Eso es lo más especial. Oigan, este, aquí hay tres secciones. Una de ellas es luchar por la vida. Tú ya me comentaste, dices, te creitas que, bueno, tienes otras actividades. Es empresario, de la publicidad. Una empresa, que mi esposa es mi... ¿Su socia? Mi mano derecha es la que cobra. Yo soy el que trabaja en Villa Cobran. Oye, ¿por qué será así, eh? Justamente al rato, Villa Cobran. Un saludo a mi esposa. Un saludo a mi esposa. ¿Será que somos, tal vez, mejor administradoras? No, 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 no. Cuando se requieren, ahí estoy con ellos. Lo que hace yo también. Me gusta más estar dentro de lo que más amo, más, más me gusta. Así que regresar a tu publicidad. Este... Sí, este... Tengo mi página. Ahí, alternativa para la de Glitter guión Majo Panamá. Es una página donde tanta locura que haga borras, hacer playeras. Este... Todo lo que es publicidad. Plumas, papelería, empresa. Les invito a mi página A ver si entran y les dan un like Ahí con gusto les atenderé Con gusto les contestaré las cosas que ustedes necesitan Es algo que me apasiona Ahí está Es algo que me ha apasionado Y ellos me habían decido eso Me dedico a las dos grandes cosas que me gustan El vender en mi posición De mi trabajo Y decir a convencerte que me compres Después de que estás convencido que me vas a comprar Convencerte de que te suena un buen precio Y yo no sé un precio de servicio En la lucha Me apasiona ir a enfrentarme A un público, a los contrarios A los malos empresarios A los malos promotores Entonces, esa es mi pasión Dos grandes pasiones que tengo en la vida Y hoy que no, te lo comenté hace ratito Tengo dos grandes amores Dos nietos, dulce Y yo espero que no sea luchador Que sea una persona Que sea productiva Que como me decía mi hija ¿Qué quieres que sea, Daniel? Que sea feliz Que pueda ser productivo Sí, porque una persona que es feliz Puede desarrollarse en todo lo que quiera Puede ser el mejor abogado El mejor doctor Así es El mejor plomero El mejor bombero Yo creo que siempre tiene que ser yo Que la vida tenemos que llevar con pasión Cuando se pierde la pasión Sin miedo Por eso aquí estamos nosotros La vieja guardia de la lucha libre Echándole para adelante con nuestros proyectos Con nuestras ideas A lo mejor alguien dirá Somos grandes amargados de la lucha libre No importa Pero siempre hablamos De frente Siempre lo que se tiene que decir Se dice de frente Bueno, yo creo Recuerda que fuimos al canal 11 Y a los de la empresa La empresa mexicana de lucha libre Le dijimos en su cara Que han hecho una empresa De familiares No dudo que sean excelentes luchadores No se tienen duda Pero la lucha libre Porque ya van Para dar a veces de otras géneros Exactamente Bueno, aquí yo quiero saber El profesor Aparte de ser luchador ¿Qué otra actividad tiene? Bueno, yo soy tutor Soy tutor social A servicio de la juventud Y por la familia tenemos negocios Tenemos un negocio En la venta de lentes Tenemos lentes de moda De mujer, de niño De vento Por la hora Etcétera Optometristas Sí Optometristas La función principal Yo conocí A los más voy Haciendo negocio En las empresas Él hacía sus lentes Me mandaba a hacer trabajo Sin que realmente Supiéramos que éramos Los dos compañeros De lucha libre Nos hicimos tan grandes amigos Que hasta cuando platicamos Ya no dimos cuenta Pero Nos vemos Después de mucho Nos encontramos en el portico Sí Me dio mucho gusto verlos Yo no le creía a él Yo creo que él tampoco Me creía a mí Yo lo sabía Entonces hasta que llegamos A la cortico Y nos tocó alternar Y me dio mucho gusto Darle un buen abrazo Y no lo dudaba Pero como no nos veíamos Tan seguido Hasta que nos confirmamos Pero si hicimos una gran amistad Hoy le estamos consolidando más He abusado Normalmente Repito Cuando Todos mis compañeros Tienen alguna u otra Situación También abuso Abuso de mi compañera Se que me dio Un compañero Que va Alguien que me responde Bastante En la lucha Que se exige Él también Que yo le exijo Y miren Estamos contentos Estamos bien Y ya aprendí mucho Y luego iba a dar un amarro Te comenté No se tenía que llevar Alguien de su nivel ¿No? Sí, claro Un profesor Para un profesor Y se vio excelente Pues a ver si logramos Alguien nos grabó Por ahí Alguien nos grabó A ver si no nos pasa Voy a buscar Porque la lucha Estuvo muy buena Yo siempre he dicho No, o sea Yo no me considero Un profesor ni nada Pero sí Tengo algunos conocimientos De lucha libre Y lo hago mal Pero lo hago con mucho cariño Para todos ustedes No, pero algo Que es bien importante Un profesor No es aquel Que cree que Que está enseñando Y que está dando lecciones Y corrigiendo a la gente Es alguien que se dedica A enseñar Realmente Compartir sus conocimientos Aunque sea poquito Pero comparte su conocimiento Y en su caso Yo creo que sea poco No creo que sea poco El conocimiento Yo en lo personal Respecto a la lucha libre Pues yo Cabe que tengamos Tanto de dar Todo lo que Lo dejo que yo sé Soy muy exigente Conmigo mismo Y a veces No me gusta enseñar Con lo mismo exigente Porque las cosas A veces no salen Como deben de salir A mí no me salen Ya como ustedes A mí porque estoy lastimado La parte fundamental De lo que yo quiero Y espero Es seguirles admitiendo A los jóvenes Y a la gente Que necesiten Que tenga problemas Ese conocimiento Más información Decirles a dónde Vayan a dónde Acuman por los problemas Que les comentaba De la violencia Etcétera Eso es ahorita Para mí lo primordial ¿Por qué? Porque ya tengo ya Toda una vida Dentro de la lucha libre Y yo ya voy de esa vida Yo no tengo más este año Y el otro Si Dios me lo permite Y Dios a la lucha La vida sigue Y va a seguir luchando Pero luchando socialmente Bueno y ahora ¿Usted le gustaría Cerrar su ciclo En la lucha libre A posar No su máscara? Pues Sería Tendría que ser Con alguien muy ¿Cómo le puedo decir? Con alguien que tuviera La misma trayectoria O que demostrara Tener O sea que fuera Los pantalones Para aceptar el reto Tiene que tener Un nivel Y una trayectoria Porque no cualquier Hijo de vecino Teníamos el reto Este año Con Blachado Pero desafortunadamente Se dio a su enfermedad Entonces no se pudo Pero igual Si desde un principio Retir al Santo y Octagonia Nunca quisieron A mí no me interesa Cuál sea Oye Pero Nada más ahí Es el único Blachado Y nada Reta No Por eso La 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 Pues Ahí Estamos Esperando Al que se forme Yo no soy tan interesado Porque Pues No Tengo Tanto Interés Pero Si hay Alguien Que Quiera Y Hay un buen Lugar Y Un buen Patrocinador No Claro Hay Un Semaco También Ahí Es más Conmigo Y Otra Te Puedo En la Piedra De Ventana Y Una Pregunta Recuerda Con Qué Luchador Debutó En Qué Lugar Debutó Yo Deputé En la Arena Tolanzingo Contra El Hermano De Erdur Einstein Este Tres Man Hace Mucho Tiempo Un chaparrito Que se Llamaba El Buenísimo Buenísimo Todos Le Tenían Miedo Me Invitar No Sabes Iba Yo Primero Fui Y me dijeron Falta Uno Y ya Me Vieron a Subir Y Llegó Y me Dice Te Progamos Para La Otra Y no Pues Estuvo Muy Difícil Y Afortunadamente A Todas Mis luchas Cuando Empecé Me Tocaba Un poco De Llegar De Físico Se Tocaba Tonisuga Capitán ¿Qué más? Capitán Tonisuga Azteca Azteca A A No Pura Pura Gente De Un nivel De Ya Muchos años Es como si Hacen Conmigo Oye Iván ¿Y cuál fue tu Primera garantía? Mi primera garantía en el Tobedo Cuatro Comunas, en ese momento, me han sido como 800.000 pesos. ¿En la transición de hoy? Como 10.000 dólares. ¿8.000 o 10.000 pesos? Sí, entonces... Yo tengo... Sí, sí, sí. Es que también me tocó el torte en la fiesta. En una ocasión, yo tuve la oportunidad, me mandaron a llamar a esa empresa. Yo luché en la empresa, en semifinales, en la pista de la revolución. Me comenzó en México. Y yo ganándose en el Tobedo, por favor, me daban algo parecido. No me acuerdo que cambió, pero... Me dan... En esos eran los 1.000 y 7.000 pesos por las tres. Esto me conviene. O sea, quédate. Nosotros tuvimos la fortuna de que, en ese entonces, si no se pagaba bien, estaba en un escalafón. Y te pagaban de acuerdo a la lucha. La primera, la segunda, la tercera, la secundaria. Estaba teniendo garantías. Entonces, no tenías ese problema de que te van a dar menos o más. Tú llegabas y estaba tolerante. Yo no tuve ese problema. Igual, digamos, el único por la vez que tuve el problema fue cuando fui a la empresa, porque me daban menos de lo que... Creo que me estaban dando menos, o lo de una lucha, creo. Y eran tres y semifinales. Lo que no fueron desde ahí, de todos los cuatro caminos, y coleccioneros Mines, y coleccioneros Mines, es que era una empresa en la que todos eran estrellas. Cuando nosotros luchábamos entre la primera y la segunda, pero ibas a todos lados, ibas a estrellas. Era cuando no había necesidad de meter a varias estrellas. Con lo que la empresa se llenaba. A veces nosotros, yendo a estrellas, yendo a las arenas. Y había infinidad de arenas. Aquí en el Distrito Federal había unas 30 o 40 arenas. Sí, desafortunadamente ya él desapareció mucho. La Xochimilco, la Patlaco, el Cortijo que ya está desapareciendo. Eso es lo que veníamos hablando. Anteriormente había un sindicato de luchadores y había una asociación nacional de promotores. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, había una organización que tengo que faltar ahorita. Por eso no nos podemos defender porque no hay quien nos defenda sindicalmente. Sindicalmente había un secretario general y de una u otra manera había como un escalafón y eso tenías que cobrar. Eso te pagaban. Ahorita no la hay, ahorita los promotores te pagan lo que quieren, te dan boletos para vender, para que vayas a luchar. Les quieres cobrar una garantía y te dicen que te voy a pagar y me traigo a 10. Porque hay gente que paga por ir a luchar. Sí, sí, yo recuerdo. Yo recuerdo que no tengo el dinero si no me iba a luchar. Le voy a repartir. Yo tenía que recorrer. Ya ves que ahora te dicen que refines el nombre, ¿no? Que ya el nombre te lo... Ya se lo quedan desde el principio, ¿no? Fíjame de aquí que ya no estás saliendo la idea. Sí, sí. Pero, como decía el compañero, mientras no hay la novedad y cariño hacia algo, las cosas van a salir mal. Porque como él decía hace rato, hicimos una función en la cual se llenó, se puso bien. Pero yo le comentaba y siempre le he comentado. Es que fue una función en la cual tú no querías tener nada para ti. Tú fue lo que te hiciste. Y ahora todos los que llegamos a la lucha libre queremos saber qué sacamos y nada. No es así. Bueno, no es así porque nosotros vivimos de otra manera y lo pensamos de otra manera. Sí, tienen otros ingresos. Sí. Y yo tuviera dinero a lo mejor hacer funciones. Y yo a algunas ocasiones he hecho funciones y les he pagado hasta además a los compañeros y me he quedado sin nada y así salido perdiendo. Pero ya venía su promotor que vivía en un momento y se movió ese camino. Ya no hay gente a la lucha libre. No hay el compromiso, ¿no? Porque más que nada es un compromiso el ser promotor. Porque ya habrá mucha gente que supuestamente si ese promotor no tiene licencia. Y para ser promotor tiene que tener licencia también. Mínimo. Bueno, que no hacen tanta licencia. Que tengan los conocimientos. Que tengan la cuestión de hacer la metodotecnia. De hacer la logística. Sí. Porque no nada más es hacer lucha. No nada más es hacer lucha. No nada más es... Es que contrato allá a San Luchicana para que me digan quién puedo contratar. Eso no es un problema. Hay que saber. Y no voy a ser un promotor invertido en mi dinero para conocerlo sin máscara. Sí, pero... Qué beneficio tengo. Pero la licencia será importante porque... Para todo lo que tengo una licencia deberías tener un... Este... Cómo poder solucionar... Hacer un avance, un avance económico, ¿no? Porque ya cualquier... De vecina... No, pues se van... Promotor, ¿no? Y con él con las entradas se van los promotores. A mí me ha tocado. Ha venido con las entradas y se vamos ahí. ¿Qué? ¿Dónde se fue contada? La taquilla. Yo creo que usted comentaba de la TRIPLE. Entonces lo comentaste muy bien. Nosotros tuvimos un acercamiento en AAA para ser los payasos que acabaron haciéndonos los porros. Pero no quisimos aceptar porque tienen que dejarnos a prender a nuestros personajes. La Sepulcro Lápida y yo nos hablamos con Doria cuando él tomó la rienda de TRIPLE. Y esa era la condición. Ellos nos daban los personajes. Nosotros les cedíamos los derechos de los nuestros. No. Para que pudiéramos trabajar. En el comentario platicamos nosotros tres. ¿Cómo ven? Hay oportunidad. Vamos a durar poquito. A lo mejor me pegan los personajes. Y creo que sí hubo trabajito. ¿No? Sí les dieron un boom a ellos. Pero pues ahí acabó. Acabó. Porque los acabaron se mascarando. Y ellos se les hagan a sus personajes. Pero si los hubiéramos aceptado. Como vean nos han hecho lo mismo. Nos quitan las máscaras. ¿Y cuáles personajes? Porque ya nos han quitado los nuestros, ¿no? No así es. O sea, ya vimos el valor. Con personajes. Sí. Con personajes. Yo te voy a comentar. Yo cuando debuté como Krypta. Luché. Jaquebate. Yuyo. Y Krypta. Palabrasos de plata. Y Lanchona. Como Sara. Salta Milano Guerra. Y mi primera garantía. Como Krypta. Fue dos mil clientes. Pues eso. Más aparte fotografías. Que el promotor ahí. Era un promotor. Que sí invertía. Que sí le echaba publicidad. Que las fotografías. Te las pagaba. Al 50 y 50. Todo. Bien. No sé si vas a trabajar con el señor. También era un carcillo. Sí. 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 Si una persona. Que tuvo mucho dinero. Que me echó mucho la mano. Le gustó mucho mi personaje. Me acarabó bastante. Para trabajar con él. Tuvo un problema. Y me llevó a ir a ver. Me fue a buscar. Como aficionado. Y mi hermano me di a un tema Y me di a un caramba ¿Quién podrá ser no tan lejos? Y mi hermano quiere Pásate, chucho, por favor Un paso por atrás Mi hijo me comió Tantos días, un problema muy fuerte Así que haciendo de duda Me puede ganar para mi cabello Hermano, lo menos se puede hacer por ti Espérate, no importa que nos vayamos Vamos a comer, conmigo Sí, sí, sí Lo pasé a la función Y compré su torta y su refresco Como psicográfico y le preguntarán eso Terminé de trabajar Y lo menos se puede hacer por él Debería ser un ser humano Extraordinario, yo todo por Mi amistad Me trato como un rey cuando yo A su presa La gente dice que hay que ser agradecido Así es De ser Bueno, hay que ser agradecido cuando es bien nacido Cuando no son bien nacidos Pues ya sabemos que hay tantos por ahí Que luego se olvidan de los favores Y de que un gran amigo Y de los apoyos Y luchadores Decidense todos esos De la mayoría Es bueno que no están bien Le comentaba hace rato usted Que luego había sido mi debut Ese fue mi debut Como luchador Ya como bad boy fue contra Fray Tormenta Personaje muy fuerte también Me acuerdo bien En el circuito de Raúl Reyes Ahí fue mi debut Y de ahí pues Como que Fray Tormenta siempre me dio Y hasta la fecha me sigue dando Como suerte Porque despedí Llegué y he hecho poquito Lo mucho Y ahí seguimos Acuérdame un saludo Y ojalá que se me salga escapando En su salud también Otra y otra sección Y eso Lo platico mucho El pasillo de la muerte El pasillo de la muerte Ustedes saben que es el pasillo de los vecinos Hacien Ríos Curiosamente pues han pasado cosas Envaciadas Pero también han pasado cosas Desagradables Han muerto Luchadores en ese trayecto Yo me gustaría que me contaran Una y una en una Si han tenido Alguna Desgracia O alguna Y una chusca Yo no Yo no Yo no ¿Por qué no soy una lastimadora? Dicen que Los luchadores se lastiman Pero no entienden Nos lastimamos los luchadores Es que nos confiamos Y claro Eso de confianza Eso de confianza Nos viene a lastimar Yo les tiran unas patadas De la tercera De pescadas La confianza no me hace No me alcance a un tel Y se me sabe Los compañeros Sabes que son lógicos Que la arena Y los vestidores Tienen su Su porqué Me meten al vestidor Yo cuando siento No siento que se te rompe el hueso Se te sale del huevo Me meten Y me lo acomodan ¿Sabes qué dicen? Por mí se dicen Seguimos la lucha Se me enfría Y me fui a mi hospital Porque ya no aguantaba Me fui Me fui Me fui Me fui a estar citando Y esos seis meses Me pareció Fue difícil Y esa fue La de la muerte Una chusca Pues yo siempre Como que Ahora es mejor Nos ponen toda la luz Y yo pierdo La escalera Los reflectores Se me mete la luz Y yo me sigo caminando Pero cuando me dio cuenta Aquí Para abajo Y la verdad ¿Qué haces? Te medio limpias Te salves Y me pongo Hay una que Íbamos al consejo Y salen muchas veces Y me engañaron Vamos a la plaza De todos los testigos Y te ponen las arecades No querías Y creen más que los luchadores Ay, eso no es cierto Usted sube con esta niña Sale con esta niña Sí Vamos por el pasajudo Le traigo yo de la mano ¿No? Sí Pero yo creo Que no me hubieran arrosado Bien las escaleras Por el parque Por el parque Y baja esta niña Y la escalera Se va hacia abajo Y yo la suelto Y yo me brinco Y aquí Acaba toda porboreada Allí en la chucho Este Un vaso de oro Y que me ponen Una realidad ¿Por qué la soltaste? O de por qué Ya no las va caminando Y yo voy a luchar Si me quedo yo Pues me lastimo Y no trabajo No, callen Me pusieron una bebeñada De las buenas pasas Y tú Una chusca Y una Si has tenido Fuerte Alguna Alguna lesión Lesión No, yo creo Eso que Creo que No creo Que es verídico No es Yo creo que Con las timaduras Que no tengo Todo Porque Pues Como estaba Diciendo aquí Esta escrita Luego uno No Por Tanto En su trabajo Yo tengo La lesión En la lesión Es que No hace sentido Al momento Ya a través De dos, tres, cuatro Días Estar en asiento Pero si La primera La timadura Que tuve En la columna Cuando yo empezaba Este Salgo yo En una Una bandera Para afuera Pero con un giro Cuando voy cayendo Pues No sé cómo se fue Yo Le caigo Todo Sobre de El momento Me avienta De ahí De pura De 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 Espalda Eso fue De ahí Este Pensaba Yo ya creía Que ya no iba a luchar Y pues Como gracias a Dios Con Masajes Recuerden Gracias a Dios Aquí estamos Adantes Pero si Ya andamos Ya Bien lastimados De De la rodilla De los Vuelos De todo eso Una chusca Bueno Una vez Bueno La chusca Que más Recuerdo De Estábamos Estaba yo Luchando Igual Como dice Apagan la luz Pero ya Vemos que No vamos a luchar Yo Me 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 Je Mi Me Bueno, pues el aspecto de lastimadas, pues han sido... Después quieres que me cuente lo de las rodillas. ¿Cuál ha sido la más fuerte? Bueno, pues lo que pasa es que yo tengo lesiones crónicas, que es lesión de admisión, porque anteriormente te lastimabas y como tenías que trabajar diario, pues no te cuidabas. Entonces, las lesiones más fuertes que te hagas son las de las rodillas y las de los cuellos, se dedica a las. Necesita cooperación y entonces creo que todo lo que sí, no sé qué. Lesiones así dentro de estando luchando para luchar, pues dos que son las que me parecen más peligrosas. Una vez en unas patadas voladoras, apenas estoy levantando y me dan las patadas voladoras en la que cae y me quedo, o sea, semi-noqueado, consciente, pero no puedo mover el cuerpo. Y él es el referee y, por cierto, quisiera también que los referees se preparen, porque hay referees que no saben cuando uno sale asimado, no saben cuando uno cae más tan... no sé qué siente, ¿no? Y me rueda, me rueda. Al contrario, te golpean. No me rueda, pero como yo no tengo movimiento, pues caigo como perro, ¿no? Ya me llevan mis compañeros al vestidor y me acuerdo que me dice, doctor, ven te a bañar y ya me pude caminar, me pararon ahí en la... en la... de agua y yo le abrí el agua y estaba ahí, no así, pero no estaba consciente. Y además que me dicen, oye, padre, se está viviendo el agua todo rojo aquí. no sentía, no estaba en cuenta. Esa fue una... La otra vez en el torneo subí a ese con Xochitl y Tamada en la lucha, en la última lucha del torneo, todo por en todo, cuando se nos quedaron a Pentagón Negro, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y esta... esta señora que digo, no era Xochitl y Lola González, Lola saca a Xochitl y Tamada, pero cae feo, feo Xochitl. Entonces yo voy y la trato de levantar y cuando volto a la vista viene Lola González con una plancha. No sé qué haya hecho. Que me lo quedaron con media hora. Dice el doctor Gaza que me puso tres inyecciones, de mi azapán y de barrio, no sé qué, para regresarlo, porque yo recuerdo lo que le decía. ¿Con quién vienes? ¿Quién eres? No sabía nada, no sabía nada. El señor Santito estaba muy preocupado, todos estaban muy preocupados por mi salud ya hasta después de mucho tiempo, ¿con quién fuiste? Me acuerdo ya como... Yo pensé que pasó un segundo. ¿Cuántos de los son? Yo los contaba, pero no podía hablar. Este... Ya me dejaron ahí. Sí, fue un traumatismo craneal muy fuerte. No, me acuerdo. Me acuerdo que es antes de perder el conocimiento yo caigo así y siento como cuando te abres cuando te abres la cabeza y como sientes el... Como me sale de sangre. No, pero cuando te recuerdo así la sangre así se tí. Ya no supe nada, ¿no? Hasta que ya... Hasta que llegué a su pobre casa ya me llevaron. ¿Qué pasó? Pensaba, empecé como que... Al otro día fui a la convención a ver el doctor Gaza no sé si no, pero si es muy mal que no quiero poner esto y entrar a este diablo porque estoy muy mal. No sabías ni qué. No sé cómo te llamó, no sé dónde vivías. O sea, mal, mal. ¿Y cuánto traía? ¿Y cuánto traía? Esas son... Esas son... Esas son... Hay muchas, ¿no? Muchas de esas. Una chusca, esa yo no la dividí, me la contaron. Que había un compañero en una X arena que tenía un problema que después ya fue su esposa, no sé si... No sé si... No sé si tuvo relaciones y no la quería cumplir, no sé qué. Yo le andaba buscando a la policía y siempre como un luchador, ya sabes, o hace luchas, te pones una máscara y ya te sales y nunca lo agarraban. ¿Y qué sabes? Que se luchó en X arena y ya ganó y que van unos cuates y lo cargan y ¡eh! Arriba, no sé qué. Y nada más, más. Que lo sacan de la deuda y que lo vete con la tabla. Y le llaman por completo. Y le llaman por completo. ¡Tú muy buenas! ¡Ey! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! En el torreo, pues la verdad está impresionante. Nosotros tuvimos la fortuna de ir cuando le recortaba Forjo Ahogan, de la Bula Muncher, Iba a Mangel y todo ese tipo de gente que se traiga y él sí. Entonces, entonces, todavía estaba ¡no! Me acuerdo que era el videobola en el torreo, iba con otro compañero y pues yo, a mí siempre me dijeron mira, cuando vayas a un lugar y te lo conozcas, pues, es la primera vez que una, y la curiosidad y yo no me acuerdo que lo decía, así salía, voy a salir y salgo, y lo empiezo a ver, no, hasta el fútbol no se puede ni pasar, sale la primera, sale la segunda, y ahí vamos, y entonces mi pareja va a llegar a un chavo, que yo no creo, que no es un chavo, que se va adelante y sale, nomás le dice, si quiere regresar corriendo para atrás, anda, anda, sale, sale, está primero, como que yo le iba para atrás, tuvo buena esa también. Le dio pánico este niño. Sí, no es que se ha pesado. Era impresionante, imponente, no era imponente. Sí, pero es el momento, yo por ejemplo, cada que antes de salir a luchar, por eso digo que es un ritual, es el ponerte, vestirte, rezar, no sé, y el lapso del barrio, si faltan un minuto, ya se acaba la lucha, en ese momento me dan muchas ganas de vomitar, y muchas ganas de dar, por los nervios. Sí, la adrenalina. Entonces ya, y no, no es nada, simplemente es esa sensación, pero ya nomás empiezas a caminar, empiezas a caminar, y eso es lo mío, quiero que disfrute lo que tengo que hacer bien y lo voy a hacer bien. Es su área de confort, ya. Oiga, este, hijo yo me quería, quisiera yo estar toda la noche con ustedes, sin la lucha, ¿no? La verdad, yo creo que ahorita ya lo pillo, salvo en dos horas, quince minutos. Y este, quiero hacerles la primera pregunta a todos, en fin, a mí me la lucha libre, una sola palabra. El primero es pasión Amor y pasión En mi vida Pues ahora sí que Decirle a su gente, a la afición A su público Las siguientes fechas que tengan Invitarlos A ver, este, Kripta, favorándose el honor Ya que creo que vamos los tres En el mismo programa, ¿verdad? Creo que sí, ya los arregló Ya nos arreglaste Y sí, sobre todo invitar A los aficionados que asistan a las funciones Llámese Las que según les dicen Moleras, que no estoy muy de acuerdo Las moleras, las de Inglés y los de Mercados Las que estén cerca de su casa Las que estén lejos, ¿no? Pero que asistan a las funciones Gracias a ellos Gracias por la invitación, muchas gracias Gracias, gracias Que este programa les dé para más Que sigan viniendo los compañeros No, ya esperemos verlos pronto nuevamente Si ustedes aquí Gracias, gracias Gracias Yo quisiera nuevamente invitar a la afición Que me sigan por medio de mi Face Mi Face es Kripta Yo muero Panamá Con K de inicio Kripta Y todo el mundo acepto Soy muy amiguero Me gusta platicar mucho con la gente Me gusta debatir Nuevamente les digo Kripta se le caliente Los cinco ya andan realizando cosas que no Pero bueno, invitarlos Quiero invitarlos a que sigan Sigan la lucha libre profesional Exacto La que les guste Si les gusta lucha libre Tremas, patadas La que les guste Apoyen a la lucha libre Pero que asistan Que asistan, que asistan Que no se dejen engañar Porque pues no nada más es triplear al consejo Así que comentar que este Que si quieren ser luchadores profesionales Luchadores Pues que se acerquen a A verdaderos profesores Hoy comentan por ahí Que van a ser ya certificaciones de profesores En la comisión Que ya no cualquiera va a poder dar Clases de lucha en cualquier gimnasio Pues ojalá y sea cierto Se dé Se dé por bien De la lucha libre Y ojalá y salgan Mejores luchadores Que nos salgan amigo Bartol Que nos salgan amigo Su servidor Que normalmente lo repito Nos ha costado Sangre, salve lágrima De veras Nos ha resultado Difícil aprender Pero que nos ha aprendido Ahora queremos demostrar Y ojalá y vengan gente Si nos superen Sean mejores Y ojalá La lucha libre No comuna Exacto Yo no más Para cerrar Bueno también Antes de que nada Vamos a mandar un saludo A Lince Dorado Que estuvo aquí con nosotros Desafortunadamente Porque si en este tiempo Ya no pudo quedarse Al programa Pero le mandamos Un saludo Y ojalá y Ojalá ustedes puedan asistir con nosotros El próximo domingo Vamos a ir a la taquería De nuestro buen amigo El Zangano Está aquí en calle De Herreros Esquina de Corado Decorado En la Ocolonia 20 de noviembre Este próximo 26 Va a empezar a las 2 Quiero que vayas Porque ese Dince Dorado Lo traigo entre manitas Sé que él es rudo Pero yo lo voy a demostrar En la pandilla panameña Se va a respetar Entonces quiero que vayas Para que veas como voy a barrer El cuadrilátero Oye No creo que lo hagas Tú ya Con el simple hecho De haberse ido Creo que Tuvo miedo No deja eso A ti no se tuvo miedo Me tuvo miedo A la mujer Ah ya Un saludo A mi Buen chamaco El Dince Dorado Y ya supera Tu Tu mal Amargura Que tienes Ahí está el mandil Ahí está el mandil Me llevo A mi parte Los quiero invitar También a Salamanca Este sábado A un homenaje De Rigo Mendoza Y el domingo Nos vemos con el sábado Los tres vamos a estar ahí Bueno de entrada De verdad Les agradezco mucho Que hayan aceptado La invitación Y sobre todo Tener gente Que ama De Lucha Libre Amigos De verdad Esto Lo digo de corazón Los señores Escritas Sangre Chicana Mini Si se están viendo No Señor No Mini Sangre Chicana Ay Y por favor Lleven luchadores Originales No clones Porque la verdad En provincia Y mismo aquí Dentro del distrito Hay muchos Volvamos a tomar Un poquito Rápidamente A los promotores Por favor Lleven sus originales Para mis contrataciones Personalmente Se pueden encontrar Como Mini Sangre Chicana En Facebook No hay Otra persona Más que Servidor Que los atiende Bueno Bueno pues Mi página Se encuentra Como Personaje Ficticio Bad Boy Los espero En Facebook En Twitter Estoy como Bad Boy También Y no olviden Decir no a las drogas Iniciamos clases Los marches En el gimnasio Concreto De 6 a 8 Los que quieran asistir Además estamos entrenando Con el señor La cripta En otro gimnasio Que se llama Muy cerca De metros La raza Se llama El Jim Moisés Se llama Estar en la calle Del Venice Esquina Mía de Cuitlavo Llevamos a los miércoles De 7 y media A 9 y media Lo esperamos Para que Y creo que si Voy a visitar No Esa es la idea Por lo menos También De una patada Eso si No Eso si Decía un camarada Que se inventaron Las armas A con los tontos Si Bueno Estaba mucho Pero bueno Bueno Esto fue Lucha Libre Mixto y Verdad Así están A las funciones Próximo programa Estén muy pendientes Porque tenemos Invitados Sorpresas Y muy agradables Tenemos sorpresas Para ustedes Y recuerden Vamos a tener Rifas de artículos Recuerden El próximo domingo Domingo 26 A las 2 de la tarde En Taquería del Zangano Taquería del Zangano En Zangano La colonia 20 de noviembre Mediadores del Zangano En la calle de Guerreros En la calle de Guerreros Y estará Supermuñeco Superpinocho Águila Sagrada Superchiva Dar Alice Musco Stream Dar El Zangano Juntas Tumba Junior Y bueno Pues grandes Luchadores Por favor Asistan a las funciones Y esta De verdad No se la pueden perder Domingo 26 2 de la tarde Taquería del Zangano Amigos Arriba los rudos Arriba los rudos Y prepárense Muchas gracias Un saludo a toda la región Saludos Un saludo a mi mamá Un saludo a mi mamá Salud a mi mamá